Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos, También, un agradecimiento a las donaciones por superchats en los directos de Fernando Quirós, y Donovan y Suan García. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío Patsy, además de tu comentario y tu like, puedes ver uno que otro comercial completo y dar clic en la publicidad. O de otra manera, también te dejaré mi enlace de Paypal por si quieres hacer una donación por ese medio. Cualquier apoyo es muy bien recibido y tu nombre aparecerá en los siguientes videos que se vayan publicando. Recuerda que también hacerte miembro del canal va desde 20 pesitos. Espero que disfruten la siguiente narración. Parte 11 A estas alturas del fin del mundo, la ciudad ya no presentaba una amenaza exagerada para los humanos. Me refiero única y exclusivamente al número de zombies, claro. Al no quedar apenas supervivientes a los que cazar, muchos habían emigrado en búsqueda de nuevas presas. Otros, en cambio, habían perecido a causa de los derrumbamientos, los incendios devorados por otros zombies o incluso aniquilados por algo peor. Podría decirse que Barcelona se encontraba lo suficientemente vacía como para que un soldado con excelente sentido de la orientación y un buen entrenamiento en el sigilo pudiera cruzarla de punta a punta con un relativo éxito. Por supuesto, nunca de forma sencilla y menos aún de forma rápida. Sin embargo, también estaba lo suficientemente llena de mis apreciados camaradas como para que una mujer y una niña solas que no conocían los planos se encontraran con cualquier momento rodeadas por una repentina horda de cuerpos tambaleantes que las agarrasen y las arañasen por todas partes momento antes de ser merendaras. Pensé que ojalá hubiese gozado yo de la suerte de tener un zombie bondadoso a mi lado, que entiende cómo actúan y se mueven sus semejantes y que me hubiese ayudado a escapar cuando el centro comercial donde me escondía en mis últimos días de vida fue invadido de forma aplastante por varios cientos de brazos podridos. Pero esa es una historia que ya les contaré en otra ocasión. No se sorprendan que les confiese que desde que salimos por fin a la calle, los tres caminamos en grupo avenida abajo con semblante serio, abstraídos en nuestros propios pensamientos. Habíamos escapado por los pelos de las garras de aquel arcángel, pero yo, por lo menos, no podía dejar de pensar en cómo me miró mientras huíamos, de forma tan… tan personal. Lo que más me desconcertaba, no obstante, es que la experiencia me había resultado fascinante. En lo que a gracia se refiere, bueno, seguía siendo un lugar baldío y desolado en el que ni siquiera los zombies solían adentrarse. De todas formas, no tardamos más de 15 minutos en abandonarlo. Avanzamos siempre hacia el este como si fuéramos exploradores de guerra, expectantes y en silencio. Sobre todo a Ned, que no mostró ningún tipo de reacción hasta que pasamos por delante de aquella alegre explanada junto a la diagonal. Seguía desbordada por cientos de despojos cadavéricos. Y la mujer no tuvo más remedio que hacer una mueca entre el asco y la tristeza. Inmediatamente después de él, le tapó los ojos a Paula para que no mirase. Desde un principio me sorprendió bastante la fortaleza de la niña. Rodeada de un mundo tan enfermizo, sin padre ni madre, excepto a Ned que ejercía o al menos lo intentaba de ambas cosas a la vez. Cualquier otro niño de su edad no habría resistido tanta tortura visual o emocional, pero ella lo afrontaba de una forma más que lo hable. De vez en cuando me giraba y la sorprendí observándome. Tomada de la mano de su mentora, y al ver que me había dado cuenta apartaba la mirada con un gracioso disimulo. Niños, siempre creen que no los ves. A excepción de un par de paradas por urgencias femeninas, durante las primeras cuatro horas no hubo demasiados contratiempos que nos retrasaran. Yo iba siempre unos cuantos pasos por delante, atento como de costumbre, a la información que me ofrecía el viento. No sin obviar el peligro al que nos sometíamos. Y al contrario que ellas dos, opté por tomarme todo aquello como un tranquilo paseo, saltando de peldaño en peldaño sobre las ruinas, pisando únicamente las líneas pares en los pasos de cebra y examinando de vez en cuando algún objetivo tendido sobre el suelo que llamara mi atención. Barcelona no dejaba de ser mi ciudad. ¡Qué miedo podía tenerle yo! A veces, si notaba algo extraño, simplemente les hacía un ademán para que se detuvieran, y entonces cambiábamos de travesía de inmediato. Algo a lo que Annette siempre obedecía sin ningún tipo de objeciones. A pesar de mi comportamiento jocoso, ella no hacía ningún comentario y me seguía muy concentrada, ojeando hacia todos los rincones, portales y esquinas. Sin embargo, guardaba cierta distancia en torno a mí. No la culpo por ser cautelosa. Al fin y al cabo, a su modo de ver, yo no dejaba de ser el enemigo. Tras una buena, aunque lenta, caminata a ritmo irregular, llegó el mediodía y con él alcanzamos el distrito de Ex-Sampu, un conjunto de calles anchas cuya estructura estaba destrozada por completo. Miles de cadáveres y coches calcinados barrían de un lado al otro la calzada, haciendo que fuera imposible caminar más de tres metros en línea recta. Las tiendas lucían sus vergas reventadas y los edificios mostraban de forma tétrica unos destrozados esqueletos de hierro y hormigón provocados por los bombardeos de una antigua batalla. Creo que deberían saber que si Grastia era el corazón de la ciudad, las calles de Ex-Sampu formaban sus arterias. Por decirlo de alguna manera explícita, era el distrito que conectaba el centro de Barcelona con sus principales salidas, la central hacia el norte. Y también daba acceso a las del litoral y el interior. El barrio distribuía perfectamente las calles de entrada y salida de la ciudad y su estructura se podría catalogar como un enorme conjunto de vías de transición hacia todas partes. Por eso era fácil de imaginar por qué pasó lo que pasó. Si no les importa, voy a hablarles de otra tragedia. Últimamente las lecciones de historia se han vuelto un tanto amargas. Los primeros brotes de Barcelona llegaron en forma muy silenciosa. Hablo de tan solo dos o tres casos aislados en los que el gobierno de la ciudad tomó medidas inmediatamente sin hacerlo público, para que no cundiera el pánico y esas cosas que suelen ocurrir. No obstante, esa irresponsable decisión no fue más que el pistoletazo de salida hacia el principio del fin. La gente ya sabía por las noticias la existencia de un virus que reanimaba los cuerpos. Lo que no sabía era que mientras se sentaban en el sofá de sus casas viendo la cara del presentador de turno anunciar el éxodo masivo de ciudades como Londres, Berlín o Los Ángeles, los muertos vivientes ya caminaban por las cloacas y callejones de sus propias urbanizaciones y barrios. Por supuesto que los ciudadanos extrañaban al ver equipos enteros de riesgo biológico peinando las calles. Eso los desconcertaba. Pero las explicaciones que recibían de forma tajante hablaban de tareas rutinarias de prevención. ¿Quién iba a usar enfrentarse a semejante réplica, no? En el fondo, todo el mundo quería sentirse seguro. Esa respuesta era exactamente la que deseaban oír. Muy a pesar de los discretos delegados de defensa, eliminar los primeros brotes de forma sigilosa no fue suficiente. Poco a poco fueron llegando más caminantes provenientes de otras zonas o incluso de algunas que se habían pasado por alto. No eran más que pequeños grupos, pero suficientes para iniciar una reacción en cadena devastadora. Ya saben que los zombies somos como las termitas. Por muchos pocos que exterminen, siempre saldrán más. Solo hace falta uno de nosotros para infectar a una media o tres personas en medio de una hora. Imaginen la progresión geométrica que eso supone. Llegó un momento en que la advertencia de peligro de invasión por parte de los medios de comunicación ya no fue necesaria. En prácticamente cuestión de 24 horas, el boca a boca, o para ser más precisos, el mordisco a mordisco, se expandió como una auténtica plaga arrolladora. La gente se despertó una buena mañana como de costumbre, bostezando y con la pijama puesta. Y al abrir las cortinas de sus alas, con una taza de humeante café en la mano, se encontraron cara a cara con uno o varios zombies hambrientos golpeando con furia el cristal desde el jardín e intentando entrar en sus acogedores hogares. No sé ustedes, pero si yo hubiera poseído un bien tan preciado como un auto, desde luego que al menos habría considerado la idea de salir de la ciudad echando leches. Pues por lo visto, esa idea la tuvieron decenas de miles de personas. Lo malo es que la tuvieron todas a la vez. No hay que tacharles de ingenuos, pobres. Nadie les había avisado. En vez de prevenir y hacer una migración de goteo, el gobierno permitió que todo el mundo se sintiera salvo en sus hogares. Entonces, recuerdo que un concejal había dicho pocos días antes que, en una rueda de prensa, que España iba bien. Y, bueno, presa de aquel ilusorio espejismo, la gente se tomó esas declaraciones al pie de la letra. Lamentablemente, para los habitantes de Barcelona, cuando se dieron cuenta de su terror, el caballo de Troya ya había abierto sus tripas. Ese mismo día, ya a la misma hora, millones de bocinazos resonaron coléricos en el ambiente, mientras toda una enorme marabunta de gente intentaba abandonar Barcelona tan manapresuradamente que a la mayoría ni siquiera le había dado tiempo de vestirse de calle. Podríamos decir que el example se convirtió de repente en una estación de metro japonesa a gran escala. Habría estado bien que alguien les hubiera advertido sobre los contraproducentes efectos de armar semejante jaleo. Prácticamente solo les faltó pintarse una diana de colores fosfóricos en plena cara y untarse los pezones de salsa babracoa. Pero ellos qué iban a saber, claro. A esas alturas se conocía tan poco sobre los zombies. Unos zombies que, por el contrario, únicamente tuvieron que seguir el delicioso sonido tronador que emitía desde un mismo punto embutido su inminente desayuno. La gente no podía ir hacia adelante. Luego tampoco pudo ir hacia atrás y momentos después, lo que no pudo fue evitar ser devorada viva. Piénsenlo bien. Miles de personas atrapadas en mitad de aquel enorme atasco de caos, desorientación, paranoia, escapatoria y teléfonos móviles sonando por doquier. En cuanto empezaron a llegar los primeros depredadores, los bocinazos dieron paso a los gritos de desesperación. Las personas aplastaban y arrollaban a los demás intentando salir despoboridas. Saltando por encima de los capos de los autos y pisándose en control cientos de manos y cabezas de niños, ancianos o mujeres. ¿Qué importaba ya? La cuestión era huir hacia algún sitio. Por desgracia, no había sitio a donde huir. Y aunque lo hubiesen conseguido, en el mismo momento en que la infección entró por el norte de España, el resto del país también pasó a tener los días contados. Los ciudadanos que no tuvieron la descabellada idea de escapar en el estallido empezaron a agruparse, protegerse y refugiarse en distintas partes de la ciudad, esperando a que llegaran las inexistentes o, en el mejor de los casos, ineficaces brigadas de rescate. A partir de ahí nació la Resistencia de Barcelona, y con ella sus batallas entre zombies y humanos. La primera que tuvo lugar también fue una de las más salvajes que se libró, pues había mucho que limpiar pero poco conocimiento de cómo hacerlo. Fue en un punto donde miles de zombies permanecían encarcelados entre toneladas de hierros y vehículos entrecruzados. El mismo punto donde todo empezó y en el que meses más tarde nos encontrábamos nosotros, atravesando sus funestas ruinas. Que yo sepa, no quedó superviviente alguno, y si lo hubo, seguro que jamás olvidará la fatídica batalla del examen. Para Ned y para Paula, fue una suerte que aquella abismal lucha hubiera terminado o exterminado casi toda forma de vida. Hubo un punto, mientras seguimos sorteando obstáculos y escombros de cemento y metal, donde me paré un instante para escuchar el entorno con detenimiento. No podía ver la totalidad de la avenida en la que nos encontrábamos, aunque por mi habitual presunción, supuse que todo permanecería en calma. Así que por primera vez, decidí retroceder y caminar a la altura de mis agregadas. Lo cierto es que me apetecía mantener algo de conversación. Creo que la zona está fuera de peligro. A Ned seguía evitando mirarme la cara. ¿Y no piensas que sería mejor idea ir por los túneles del metro? Propuso, sin dejar de estudiar los alrededores. Tal vez avanzaríamos más rápido, y dudo mucho que hubiera zombies allá abajo. Negué con la cabeza rotundamente. No. Me parece que ese no sería un buen plan. ¿Y por qué no iba a hacerlo? Pues sencillamente porque ya no existen tales túneles. En el momento en que ya no quedaron más hombres que drenaran el agua que se filtra a diario a través del subsuelo de la ciudad, la mayoría de los conductos del metro de Barcelona, e imagino que también el del resto de los municipios, se virían inundados progresivamente por los ríos subterráneos y las lluvias. Soy muy pocas las estructuras bajo tierra que aún siguen como estaban. Créeme, lo sé. Podré jurar que los últimos humanos que se encargaron de dichas tareas son los que has visto tendidos sobre las explanadas de gracia. Bien, entiendo. Contestó sin intención de ponerlo en duda. Y luego añadió. De todas formas, solo era una sugerencia. Me quedé callado. Un par de segundos y entonces cambié de tema. A propósito, he estado pensando en que todas estas organizaciones tan secretas y ocultas se empeñan siempre en ponerse nombres bastante ridículos. Ya sabes, el pacto, la compañía, la voz, ustedes, que se sitúan encima de las nevadas, ¿cómo se hacen llamar? ¿Los yetis? Annette sonrió ligeramente y sin apartar la vista del frente. No, no tenemos ningún nombre. No perdemos el tiempo en esas tonterías y no somos ninguna organización secreta. Somos lo que somos. Tan solo un grupo de personas que con mucho esfuerzo intenta salvar el mundo. Salvar el mundo. Vaya. Miré hacia el cielo, donde una bandada de pájaros cruzó volando hacia el norte. Suena bien. Aunque sin duda necesitarán mucho más que eso para conseguirlo. ¡Enrico! Me alerté de repente, deteniéndome con una mano y señalando con la otra hacia adelante. Antes de proseguir, quisiera aclarar que mi intención desde un principio había sido la de llevarlas hasta la playa y luego despedirme con un fuerte abrazo en algún punto del Mediterráneo. Evidentemente, ese punto se encontraba entre dos y cuatro metros por delante del límite de la ciudad. Pensé que era mejor que partieran hacia donde tuvieran que ir desde un espacio abierto como era la costa. De todas las salidas posibles que tenía Barcelona, la del litoral era la menos complicada para emprender un largo viaje hacia el norte, ya que las otras atravesaban laberintos kilométricos de autopistas colapsadas por automóviles detenidos, edificios desplomados y asfalto demolido. En cambio, si permanecían siempre cerca de la playa, podrían disponer de una vida de escape de emergencia a tiempo completo. El mar. La ruta que habíamos seguido era prácticamente la única viable para lograr ese objetivo, puesto que las demás calles o bien estaban cortadas por las ruinas o tenían vecinos un tanto peligrosos merodeando por ellas. Aunque gracias a mi capacidad para detectar carne caducada, este último obstáculo la habíamos sorteado sin problemas hasta el momento. Aún así, al relajarme para hablar con ella cometí un error circunstancial. A veinte metros por delante de nosotros, entre los escombros había un zombi solitario al que había pasado por alto. Por lo visto, era de la clase a la que yo llamo obsesivos. No se distinguía el color de su ropa, de lo deteriorada que estaba. Tenía heridas muy feas en la cara y en el torso, y cada vez le faltaban más trozos de su brazo derecho. Él mismo, de rodillas sobre el suelo, se lo estaba comiendo a base de frenéticos mordiscos. Annette sin pensárselo dos veces dejó con sigilo su mochila en el suelo, la abrió y sacó de su interior una ballesta plegable y dos seatas. Entonces, aferró una de las flechas entre los dientes y cargó el arma con ambas manos, sin apartar la vista de la entrañable escena. De momento el zombi no se había percatado de nuestra presencia, ensimismado en sus prácticas de aseo personal, pero yo sabía que si llegaba a hacerlo seguramente se nos complicarían mucho las cosas. Solo tenía que emitir un pequeño ronroneo de aviso, y en menos de cinco minutos, Annette y Paula tendrían a media ciudad rodeándola en mitad de un laberinto mortal de ruedas y chapas oxidadas. Y como comprenderán, ese no era el objetivo. De ninguna manera. Si nos descubrían, se acababa. Ni siquiera yo podría hacer nada con ellas excepto desearles buena suerte en su viaje de retorno. Comprendía perfectamente que Annette quisiera deshacerse de la amenaza en silencio, y antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, por raro que les parezca, en esos momentos afloró dentro de mí una extraña sensación, cuya esencia venció mi lógica cuando vi que aquel zombi estaba a punto de ser eliminado. No sabría explicar por qué me ocurrió. Solo sé que no podía permitirlo. Así que cuando Annette alzó la cureña del arma para disparar, tuve el impulso de apartársela rápidamente con mi mano. Espera. Dije concluyentemente y me planteé delante. Ella frunció el seño molesta. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Es que quieres que nos descubran? Si fallas, estás podrida. No te dará tiempo de recargar antes de calerte en a los demás. No voy a fallar, créeme. No es la primera vez que lo hago. Afirmó con seguridad. Luego se apartó hacia un lado, y se dispuso a apuntarle de nuevo con ojo experto. Mira, me da igual, no lo voy a permitir. Volviente a inferir extendiendo los brazos, y esta vez bajo el arma bastante irritada. ¿Se puede saber por qué diablos haces esto? ¿Qué te pasa? Seguimos avanzando. No hay otro camino. Las demás calles están cortadas. Tú mismo lo dijiste. Sí, lo sé. Entonces, ¿para qué... incordiar... déjame acabar con él? De veras que lo entiendo, pero no puedo dejar que lo hagas. ¿Y por qué, maldita sea, no? exclamó lo más bajo que puso. Porque no es necesario. Contesté, y señalé hacia los bajos de una droguera que había a sus espaldas. Mira, espérame allá adentro. Permíteme que me haga cargo de esto a mi manera. Anette se giró y miró hacia la oscura abertura del local. La puerta de cristal estaba entreabierta. ¿Y las rejas? ¿Como de costumbre? Reventadas. Acto seguido, puso cara de incrédula. Ni de maldita broma. No vas a ir a ninguna parte sin nosotras. Nos prometiste que nos sacarías de aquí, y eso vas a hacer. ¿Y qué crees que estoy haciendo? Garanticé mirándola fijamente. Esta vez aguantó unos instantes antes de apartar la vista, y luego exhaló aire con impotencia al comprender que, por lo visto, no le quedaba otra opción que la de confiar en mí. ¿En serio a veces eres un idiota? Dijo algo molesta. Convencido de que había desistido, di unos pasos hasta la entrada de la tienda. Eché un amplio vistazo en su interior, y me volví hacia ellas. Es seguro. Si quieren salir con vida de la ciudad, entren aquí y espérenme. No tardaré, se los prometo. Annette tomó la mano de Paula, y entró en la droguería protestando. Como no vuelvas, te juro que te busco, y te remato, comentó al pasar a mi lado. Sí, por supuesto. Hablo en serio. Me parece bien. Y ahora permanezcan en silencio hasta que vuelva. Tras cerrar la puerta, me volví y empecé a sortear los obstáculos hasta colocarme a tan solo diez pasos de aquel zombie. Bueno. Exclamé para mí mismo, frotándome las manos. Allá vamos. Oye, ¿y tú? El sujeto alzó la vista, y al verme se puso receloso, como un perro que guarda un hueso tras de sí. Oye, ¿cómo estás? Saludé con una mano, y me acerqué un poco más. Mira, no es mi deseo molestarte, pero si no te importa, me gustaría reclamar tu atención un segundo. Acompañé a una mujer con bastante mal humor y pretende escapar de la ciudad con una niña autista, y tenemos que pasar por aquí. Pero claro, estás tú, y no te estás retrasando. ¿Te importaría largarte a otra parte, amigo? Su respuesta fue mostrarme sus fauces un instante y rugir desconfiado. Bien, ya veo. No entiendes de una sola palabra de lo que te digo, ¿verdad? Por lo visto, se sintió ultrajado, y lejos de mostrar una actitud amable, dio media vuelta y se fue gateando un par de metros hacia atrás con el único brazo que tenía antes de detenerse de nuevo para mirarme de reojo y seguir con su absurda merienda. Yo suspiré desganado. Estaba claro que tendría que hacerlo por las malas. Así que fui hasta él, y sin perder más tiempo con charlas inútiles, lo agarré por su brazo sano y lo obligué a ponerse de pie de un tirón. Ven aquí, tonto. Inicié la marcha con el zombie detrás, gruñendo enfadado porque le había interrumpido su banquete y tirando de mí como un perro tosudo al que no le gusta que sea el amo quien mande. ¿Qué? ¿No estás viendo que estoy haciendo esto por tu bien? Le regañé antes de girar la siguiente esquina. Prácticamente podría decirse que tuve que arrastrarlo a través de las calles secundarias a base de descorteses trompicones. Lo que buscaba atentamente era algún punto estratégico para poder soltarlo, lejos de nuestra ruta. Con más fastidio que orgullo, pensé que seguramente sería el único ser racional sobre la faz de la tierra capaz de apiadarme de un zombie. Se veía obligado moralmente a ayudar a los humanos. Me veía obligado moralmente a ayudar a los zombies. Pero qué agobio es la vida, ¿no? Mierda. Mientras andaba y cavilaba en todo aquello, noté un repentino cosquilleo en el brazo. Y cuando me giré para comprobar de qué se trataba, no pude dar crédito a lo que vi. Por si eran pocos todos mis problemas, aquel cabrito tenía clavados sus dientes justo por encima de mi codo, como si fuera un bulldog que no quiere soltar la dichosa pelotita. Pero qué puñetera manía tenía con los brazos esa infeliz. Lo aparté de inmediato con mi mano libre, ejerciendo toda mi fuerza contra su frente, lo que hizo que se tambaleara hacia atrás y de paso me arrancar un pedazo de tríceps con la boca, con ropa incluida y todo. Miré escandalizado el estropicio que había ocasionado en mi pobre brazo. No sentí dolor, por supuesto. Pero no se llegan a imaginar la rabia que me dio ver cómo masticaba una parte de mí como si fuera un delicioso solomillo poco hecho. Sentí ganas de extrangularlo, de rematarlo, de arrancarle los ojos, pero entonces no me habría diferenciado mucho de ustedes. De los humanos me refiero, ni tampoco de los zombies. No, yo era un ser único, neutral. Si podía, echaría una mano, pero no quería eliminar a nadie precisamente para no tener que decantarme por nadie, así que simplemente le di un collejón para que escupiera lo que tan gustosamente intentaba tragar. A pesar de todo, aún conservaba mi dignidad. Lo que estaba claro era que aunque corriéramos el riesgo de volver a cruzárnoslo, a ese no me lo llevaba nunca más a ninguna parte. Lo dejé machacándose de nuevo en el callejón donde estábamos y sin más preámbulos me marché encrespado por lo que me había hecho. Sin embargo, cambié de opinión nada más de ver unos cuantos pasos. Cuando me fijé en el escaparate de un negocio de ortopedia que había a mi derecha y distinguí en su interior unas cuantas docenas de maniquís, piernas y brazos postizos que reposaban colgando bajo los estantes, me detuve un instante frente al cristal observando sus formas y le sonreía mi reflejo maliciosamente. Se me había ocurrido la perfecta solución al problema. ¿No quería brazos? Yo le daría brazos entonces. Supongo que al día de hoy ya que el zombi aún permanecerá dentro de esa tienda. Me aseguré de que no pudiera salir jamás. Menudo elemento. Era un auténtico peligro para cualquier clase de individuo. En serio. Pero si lo piensan bien tampoco fui tan despiadado. Le salvé de una ejecución y lo dejé junto a una fuente inacotable de entretenimiento a su alrededor. De todas formas, no espero que me lo agradezca nunca. Deshacer el camino de vuelta hacia la droguería no fue tan rápido como pensaba. Al final resultó que me había desviado bastante más de lo necesario para soltar a ese animal y si no llega a ser porque me conocía bien la ciudad, seguro que me habría acabado perdiendo entre aquel caos de calles destrozadas. Vaya día. Dije para mí mismo mientras andaba. En las últimas 22 horas había visto morir calcinados a dos hombres. Había sufrido delirios de los más macravos. Me había apuntado con una pistola a la cabeza y amenazado con un bow. Me habían achicharrado las manos con un lanzallamas. Había sido perseguido por una bestia que no moría nunca. Me había precipitado hacia el vacío y me había arrancado un pedazo de carne del brazo. Genial. Si seguía así acabaría convirtiéndome en un reluciente pincho moruno, moreno y morado. Ya era muy tarde. Muy entrada a la tarde cuando regresé a la droguería donde las dejé. Al abrir la puerta apareció Annette desde las sombras apuntando con su ballesta. Cuando vio de quien se trataba bajo el arma y me miró furiosa. ¿Qué ha sido eso de vuelvo enseguida, eh? Paula estaba sentada bajo una mesa y se puso en pie con los ojos llorosos. Para mi sorpresa me habló por primera vez. Pensaba que nos habías abandonado. Su voz era inocente y pura. Sin duda un contraste abrumador con todo lo que nos rodeaba. Yo me encogí de hombros. Pues iba a hacerlo contesté burlonamente. Sí, muy gracioso murmuró Annette saliendo al exterior. ¿Solucionaste lo de aquel zombie? Sí, ya no podrá molestarnos. ¿Sigue vivo? Eso de vivo es cuestionable pero sí, sigue activo. Ya lo creo. Tras un breve silencio no pudo contener media sonrisa en sus labios. Satisfecha al fin y al cabo porque se hubiera resuelto el contratiempo. Eres un eres un tipo raro, Érico. Dijo entre la gratitud y la intriga. Luego echó a andar con Paula sin prisas. Adentrándose entre las ruinas pasados unos segundos la seguí de cerca. Pronto va a anochecer. Alcé la voz para que me oyeran. Será mejor que busquemos un sitio tranquilo donde puedan descansar. Puede que estas calles no sienten seguras como pensaba. Annette se detuvo de nuevo y se volvió hacia mí con expresión cotilla. Dime, ¿por qué lo hiciste? Por lo visto aún seguía dándole vueltas al hecho de que hubiera ayudado a ese zombie. Esperé hasta pasar por un lado para contestar a su pregunta con otra. ¿Acer qué? ¿El ayudarlo a él o ayudarlo a ustedes? A juzgar por su mirada diría que Annette sintió compasión por mí y creo que fue entonces cuando comprendió la delicada situación en la que yo me encontraba. Tal como debía ser conmigo encabezando la marcha partimos de nuevo. Ahora debía preocuparme por encontrarles un buen lugar donde pudieran pasar la noche alejadas de aquel barrio anárquico una noche que ya asomaba con el brillo de la primera estrella en el firmamento. Poco a poco abandonamos el example para proseguir hacia el este dejando atrás sus calles tan llenas de desechos. A nuestro alrededor tardaron en desaparecer los restos de cadáveres que aún llevaban pijama puesta. Parte 12 Para un zombie como yo vivir en un mundo no muerto es todo un lujo. Para humanos como ellas bueno como mínimo era un fastidio. Reconozco que ya sea por mi condición biológica o por mi falta de sensibilidad podría decirse que habría perdido cierto tacto con la gente. Tal vez me habría vuelto algo impreciso. Me di cuenta una vez que dejamos completamente atrás del distrito de example al abrir la puerta de una chocolatería abandonada en la antigua plaza Urquina Anua Ellas esperaron fuera mientras yo entré para registrarla Pensé que sería un buen lugar donde podrían resguardarse de los peligros de la noche A mí me entusiasmó El brillo de miles de gusanos entellaba al moverse por los restos de bombones podridos que se esparcían sobre estanterías llenas de telarañas produciendo un fétido olor que me seducía embelezadoramente Como sabía que a las mujeres siempre les hacían felices los dulces las miré desde el interior con una sonrisa triunfal de oreja a oreja ¿Qué pasaran? Les iba a encantar A juzgar por sus expresiones tiritando de frío desde la calle diría que la idea ni siquiera les parecía una opción Muy a mi pesar tuvimos que descartar ese lugar y buscar otro donde pudieran descansar en calma ¡Qué lástima! Ya me había hecho ilusiones de comerme tranquilamente un buen surtido de larvas La tienda de electrodomésticos donde al final nos hospedamos pareció adaptarse mejor a sus necesidades Quedaba al inicio de una gran avenida Vi a la Yetana la perfecta y aparentemente solitaria calle de bajada que al día siguiente nos llevaría directamente hasta la parte costera de la ciudad nuestra meta o mejor dicho la mía Me alegré al pensar que pronto acabaría mi labor de mercenario sin ánimos de lucro Empezaba a estar hasta los huevos de tanta excursión y tan poco diálogo Llegado a ese punto deseaba más que nunca volver a mi querido apartamento y leerme un buen libro a la luz de las velas En cuanto al local tengo que confesar que resultó ser de fácil acceso y poco complicado de bloquear una vez dentro Curiosamente la puerta solo estaba cerrada de golpe como si el dueño hubiera tenido que salir a toda prisa No tenía verjas pero al escaparate estaba compuesto por un buen cristal templado de seguridad Debió de ser de los pocos establecimientos que aún no había sido saqueado Y es que ¿Quién iba a querer una televisión de alta definición con canales digitales en un mundo donde las telecomunicaciones se han ido al garete? ¿Quién iba a querer una videoconsola para entretenerse en un mundo donde no podías distraerte ni un solo segundo? Con malicia pensé que seguramente yo era el único ser en varios cientos de kilómetros a la redonda que podría gozar de tales lujos sin preocuparse demasiado por ser descuidado Resumiendo Ni mostradores reventados ni estates esparcidos por el suelo Nada Esa tienda era lo más acogedora que Barcelona podía ofrecerles El local no era muy amplio Tenía una hilera de televisores de plasma colgados en la pared izquierda electrodomésticos de gama blanca repartidos por el resto de sus escasos 70 metros cuadrados Lo mejor era que justo detrás de la caja se hallaba una salita adjunta La oficina de encargo supongo con lavabo y sofá y demás comodidades Pero antes de poder decir que me lo quedo Janet entró de la mano de Paula dejó su mochila en el sofá y sacó un par de latas de comida No me quedó la menor duda de que estaban dispuestas a instalarse en aquel habitáculo porque me lanzó una mirada en plan es obvio que es para nosotras y después de un rotundo confío en que vigiles que no se pase nada extraño cerró la puerta en mis narices Supongo que estaría de mala manera o de ganas debido al cansancio ¿Quién lo sabe? Nada extraño Hay que joderse Dadas las circunstancias lo más extraño habría sido que apareciera un helicóptero de la nada y la sacara de allí para llevarlas a su jardín del Edén En fin mujeres supongo Visto lo visto a mí me tocó quedarme en la fría tienda haciendo de perrito guardián mientras ellas cenaban en la intimidad se haciaban y descansaban plácidamente Yo no necesitaba todo aquello por supuesto así que sentí ciertos celos La típica rabieta al saber que el último bow de helado no es para ti porque eres el hermano mayor ya me entienden Sin embargo supe que había obrado bien como todo un caballero y seguro que mi madre se habría sentido orgullosa si me hubiera visto Era una mujer con valores muy férreos Tal vez les hable de ella en alguna ocasión A falta de un plan mejor me senté en el suelo con mi espalda apoyada en una nevera no frost de acero inoxidable Recuerdo que el metal estaba frío y la sensación me resultó placentera Poco a poco fueron pasando los minutos en soledad al ritmo de un monótono tic-tac que emitía un enorme reloj colgado en la pared opuesta Era hipnotizante Si me concentraba en el ruido parecía que el local entero retumbara exagerando los movimientos de su sofisticado engranaje Calculo que pasé entre dos o tres horas en ese estado antes de que la puerta del despacho del encargado se abriera ligeramente Por el hueco apareció Paula con rostro adormecido Iba descalza y llevaba su osito de peluche colgando de su mano Como todo estaba muy oscuro alargó el cuello entre las hileras de lavadoras Al verme en el suelo se quedó ahí parada sin decir palabra ¿Qué te ocurre? ¿No puedes dormir? La niña negó con la cabeza Desde la salita a sus espaldas llegaban los ruidosos ronquidos de Annette Bueno, está claro cuál es el motivo Aparte de la mirada hacia el cristal que daba a la calle con la esperanza de que la niña se diera media vuelta y se volviera a meter para adentro Lo último que quería en esos momentos era un repertorio de silencios incómodos y no hace falta recordarles lo bien que se me dan los niños pero no lo hizo se acercó hasta a mí sin vacilar y para mi sorpresa se sentó justo delante sin apartar su ingenua mirada de mi salpicado rostro lo que consiguió ponerme algo nervioso ¿Qué haces? ¿No ves que Annette se va a enfadar mucho si te ve aquí? ¿Era tu novia? Eso me desconcertó ¿Mi novia? ¿Quién? La mujer con la que bailabas el otro día No, no, claro que no Era un cadáver Paula agarró a su desileñado peluche y lo acarició con delicadeza como restando la importancia a mi respuesta que tal vez sonó más brusca de lo intencionado Orly dice que estás triste porque no tienes amigos El osito me miraba con un ojo descosido mostrando una sonrisa burlona Orly Menudo nombre pensé Nunca me habían gustado los peluches Los encontraba absurdos y repelentes Pero desde luego aquel se llevaba a la palma En su lamentable estado parecía más bien la mascota del muñeco diabólico Así que eso dice La niña sintió con inocencia Estaba claro que usaba aquel muñeco para expresar lo que ella misma pensaba y tal vez lo que sentía resguardándose con una ilusión de una excusa infantil Al fin y al cabo no dejaba de ser una niña y los niños necesitaban tener amigos o al menos eso supongo Bueno pues dile a Orly que no estoy triste y que la próxima vez se fije mejor Arqueó las cejas y cuando se disponía a hablar se escuchó desde la oficina la voz alarmada de Annette como si se hubiera levantado asustada por algo Paula Paula ¿Dónde estás? Estoy aquí Annette solo quería que conociera a Orly Paula exclamó la mujer emergiendo desde la penumbra de la salita como una auténtica madre protectora ¿Qué crees que estás haciendo jovencita? Ven aquí inmediatamente no molestes Erico Pero no lo estaba molestando te lo prometo solo estaba Que vengas aquí te dije Paula suspiró con pesar y se levantó desganada luego me miró con una mueca taciturna Mira a mí no me mires anda ve con ella sé buena chica Está bien Musito con fastidio y se encaminó de nuevo a la habitación con los hombros caídos los pies de Orly barriendo al suelo mientras se alejaba y si no fuera porque era del todo imposible juraría haber visto como aquel condenado muñeco me guiñaba su único ojo antes de desaparecer entre las sombras de las lavadoras Annette acarició brevemente el pelo de la niña cuando pasó cabizbaja por su lado y luego me dirigió una mirada que dejaba trasducir su habitual conflicto interior acerca de cuánta confianza podía permitirse depositar en mí Buenas noches pronunció el fin Alcé brevemente una mano como única respuesta antes de que ella cerrara la puerta Durante la siguiente hora ni me moví Me quedé contemplando con mis ojos vidriosos como la noche reinaba allá afuera tan sucia y perversa Me quedé contemplando una luz plata y azul que entraba desde la calle formando figuras geométricas sobre el suelo En el exterior las hojas y demás escombros bailoteaban a causa del fuerte viento un viento que desde hacía tiempo se había autoproclamado sonido soberano en el mayor parte de la ciudad El zumbido que emitía con sus intermitentes ráfagas hacía vibrar las cristales como suaves repiqueteos En un determinado momento no pude evitar levantarme para observar de nuevo aquella tierra devastada en la que se había convertido al mundo Pues nunca dejaba de sorprenderme y nunca acababa de acostumbrarme Plantado delante del escaparate Fue como contemplar un enorme cuadro de cristal que mostraba el perfecto apocalipsis Edificios agrietados mutilados bañados por las sombras de la desolación Yerbas oscuras y marchitas duchando por emejer a través de un asfalto de pobredumbre Y por último sus protagonistas Las figuras opacas que se desplazaban tambaleantes en la distancia Sin rumbo Sin alma Sin conciencia alguna Qué pintura tan hermosa Era tan fácil y tan condenadamente atractiva unirse a ella Únicamente tenía que salir allá afuera y fundirme con ellos formar parte de su sistema Una de esas figuras pasó encorvada justo por delante de mí rozando el otro lado de la cristalería con una mano apoyada en ella Su mirada perdida en un horizonte imaginario recobró enseguida el norte y volteó la cabeza como si reconociera mi presencia Entonces ocurrió algo que me sobrecogió totalmente Apoyó también su otra mano y me miró fijamente a través del bastidor Era una mirada de alivio como si hubiera encontrado algo que buscaba desde hacía bastante tiempo No, es imposible Mascullé estupefacto Sonreí típidamente e hice lo mismo desde mi flanco De tal manera que nuestras manos tan solo quedaron separadas por dos centímetros de vidrio traslúcido Era fantástico Tal vez por fin alguien me estaba reclamando Era posible que aquel individuo estuviera invitándome unirme a ellos Era posible que después de tanta soledad alguno de los dos bandos me aceptara tal como soy Y más importante aún era factible que aquel zombie fuera igual que yo Con la misma maldición Que me hubiera encontrado y estuviera dispuesto a ser mi compañero Miles de ideas brotaron en mi cabeza acompañadas por una dulce melodía de salvación De ser así Sería magnífico Ya no volvería a estar solo Mis intentos fallidos por relacionarme con las demás especies Muy pronto os vendría a su fin Me dispuse a salir afuera A abandonarlo todo y a darle la bienvenida Pero enseguida comprendí que sus intenciones estaban muy lejos de ser más llevadera a mi existencia Tal y como había creído Justo cuando iba a deslizar el cerrojo de la puerta Aquel zombie husmeó excitado el aire y cambió su expresión violentamente Abrió de repente su negra boca para gruñir como un tigre salvaje y empezó a dar cabezazos contra el cristal Manchándolo con sus babas corrompidas Mi bobalicona sonrisa fue desvaneciéndose poco a poco ante semejante desengaño Por lo que me aparté de la puerta Aquel no era ningún zombie sin clasificar como yo Y desde luego no era a mí a quien buscaba Sus puños se aporrearon con fuerza el vidrio y a los pocos segundos distinguí unas sombras que se acercaban desde diversas esquinas de la calle atraídas por unos aullidos de guerra caníbales Sin ninguna duda acababan de descubrir lo que había dentro de aquella tienda Y lo querían No se imaginan la cara que puse en aquellos momentos Cuando mis utopías se esfumaron por completo y volví a tocar tierra de nuevo Me recordó la sensación que tenía de pequeño Cuando hacía alguna trastada y sabía que me esperaba una bronca inminente Mierda Articulé entre dientes Anet va a matarme Más me habré valido pasar desapercibido y no haberme acercado al cristal Al seguirle el juego equivocado al podrido hice que centraran su atención en la tienda y eso fue un fallo garrafal Apenas transcurrido un minuto ya había más de una docena de zombies intentando entrar forzosamente en el refugio y amortiguando con sus manotazos el vidrio del viento exterior como si nunca hubieran existido Un refugio donde se guarecían dos personas a las que había jurado ayudar La cosa habría sido bien distinta si no hubiera dado mi palabra Pero lo había hecho ¿Qué se le iba a hacer? No podía marcharme sin más Por si fuera poco la tienda no disponía de puertas traseras ¡Mierda! Me lamenté Definitivamente la situación pintaba muy mal Sería el fin para ellas dos si no las sacaba de ahí enseguida Con cada segundo que esperara aparecerían más Siempre lo hacían Temiendo más por la reacción de la temperamental fémina que por los propios zombies me acerqué casi de puntillas hasta la salida donde dormían Carrespié y di unos toquecitos discretos a la puerta ¡Aneth! Al ver que no contestaba decidí que no era momento de andarse con sutilezas y llamé sin dilación alguna ¡Aneth! Al ver que no contestaba decidí que no era momento de andarse con sutilezas y llamé con dilación No, no es cierto Ya no importaba ser discreto Tenía que gritarlo ¡Despierta! Se escuchó un ruido precipitado desde el interior y luego la puerta se entreabrió Su delgada cara asomó por el hueco con los ojos achinados por el sueño ¿Qué pasa Ericko? ¿Qué hora es? Hora de decirle que a menos que sepan cómo teletransportarnos tienen un grave problema Señalé el escaparate de la entrada y aunque la oscuridad del ambiente era de lo más espesa pude distinguir perfectamente cómo sus ojos se abrían de par en par Parte 13 A pesar de los continuos imprevistos a lo largo de nuestra operación tormenta de llamas y mordiscos aún no conocía esa expresión en Anette la de pura desesperación ni siquiera cuando fuimos perseguidos por el arcángel y es que al menos en una ocasión existía un plan de huida pero ahora la cosa era bien distinta su cabeza intentaba asimilar la información que entraba por sus atónitos ojos mientras tartamudeaba sin poder pronunciar palabra estaba tan aturdida que inicialmente se vio incapaz de reaccionar no había tiempo que perder así que la agarré y le metí para adentro de nuevo me colé por la salita con ella y cerré la puerta de golpe las luces estaban apagadas por lo que tanteé con la pared hasta que vi por el interceptor del interruptor para encenderlas Paula estaba sentada en el sofá con cara de no entender qué pasaba y Anette retrocedió hasta pegarse a la pared opuesta a la puerta con el rostro desencajado como oída muy bien recapitulemos dije lo más sosegadamente que supe la mujer salió de su estupor y lanzó un suspiro irritado recapitulemos una mierda erico debías vigilar la maldita tienda sabía que no podía pillarme de ti escucha quieres discutir de nuevo o quieres salir de aquí y cómo mierda vamos a hacerlo volando no espera debe de haber alguna manera me llevé un dedo al mentón solamente déjame pensar ya pues no pienses demasiado porque te recuerdo que tenemos a todo un enjambre allá afuera a punto de entrar creyendo que somos un puñetero desayuno ¿entiendes? por favor cállate un momento por desgracia la faceta histérica de Anette sí que le conocía bastante bien empezaba a ser una constante y francamente me ponía de nervios fui hacia la favor para comprobar si había algún respiradero una trampilla algo pero no había ni una miserable rejiga por donde se escaparan los olores me pregunté qué clase de tipo sería el dueño seguí pensando observando inútilmente la estructura del pequeño habitáculo para ver si se me ocurría alguna idea pero mi ingenio debía de encontrarse en horas bajas tampoco ayudaba el hecho de que cada vez que llegaran más golpetazos y gemidos hambrientos desde el exterior se ponía el clima más tenso lo que irremediablemente provocó que Anette hiciera caso de su naturaleza resolutiva y tomara al fin una decisión drástica que incluía ponerse a rebuscar dentro de su mochila bien basta de mierdas haré esto a mi manera su expresión volvía a ser tan seria y decidida como la que había exhibido el día anterior en aquel edificio estaba claro que era una mujer de armas tomar figurada y literalmente hablando porque eso es lo que hizo empezó a sacar frenéticamente armas de su bolsa entre ellas su faltriquera multitusos con dos granadas que se colocó alrededor de la cintura luego comprobó la munición de su block 9 milímetros y se colgó de la espalda de su ballesta de cureña metálica estupendo pretendía librar una guerra contra una veintena de zombies en una tienda más pequeña que una ola de colegio debía detenerla ni siquiera se te ocurra la advertí rotundamente poniéndome enfrente a la puerta te has vuelto loca acaso conseguirás que los maten apártate de aquí erico lo digo muy en serio si yo también te lo digo muy en serio conoces mis reglas nada de muertes solo solo concédeme un minuto daré con una solución por casualidad te crees que estamos en un maldito concurso de televisión aquí si no aciertas la respuesta correcta la gente se muere apártate de una vez espera ¿qué dijiste? que te apartes mierda no 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 lo de la televisión una bombilla se encendió en mi cabeza radiante y espéndida claro ¿cómo no se me había ocurrido antes? ya lo tengo eso de ahí es el panel eléctrico ¿no? ¿a dónde quieres parar con esto? no hay tiempo de juegos mierda boció más nerviosa que nunca escucha confía en mí la sacaré de aquí te lo prometo me precipité la caja metálica del panel de interruptores estaba claro que aquella tienda aún disponía de reservas de electricidad ya fuera gracias a los paneles solares instalados en el bloque o a generadores autónomos de corrientes alternas ya que la luz de la salida estaba encendida por fin un golpe de suerte abrí la compuerta de un fuerte tirón y ante la atenta mirada de las dos estudié con detenimiento las hileras de diminutas palacas que había adentro cada una de ellas tenía una etiqueta con un nombre encima por lo que fui siguiéndolas con el dedo buscando la correcta oficina era la única que estaba levantada las demás palancas permanecían bajadas luces de tienda caja calefacción luces de escaparate panel de alarmas sección PAE sección de televisión sección de televisión te encontré mascullé y coloqué la palanca en modo on muy bien ahora solo necesito encontrar un mando a distancia para las televisiones tiene que estar por alguna parte veamos tal vez en los cajones fui hasta el escritorio que había en la otra esquina y abrí todos sus compartimientos rebuscando a toda prisa entre los objetos del exterior y del interior también aquí está diablos exclamé triunfal agarrando entre mis manos el preciado cacharro dios mío vamos a morir estás como un demente Annette se llevó las manos a la cara desesperada mientras Paula observaba con suma atención mis movimientos ellas aún no lo sabían pero estaba a punto de salvarles la vida y todo gracias a cierto truco que aprendí de mi queridísimo amigo Felpudo se acuerdan de él me preguntó qué habrá sido de aquel zombie sinceramente espero que al menos le haya crecido el pelo espérenme aquí y echen el pestillo ahora mismo vuelvo salí de la habitación sin perder más tiempo dejándolas sumidas en sus propias conclusiones y desvaríos admito que crucé los dedos para que mi plan funcionara estrictamente hablando sus vidas no eran responsabilidad mía pero sentía cierta culpa por haberlas expuesto a esta delicada situación más tarde ya al alba mientras andábamos gilosamente en dirección a la playa por vía la yetena Annette tuvo que admitir dos cosas una que había sido el momento más terrorífico de su vida y dos que yo era un maldito genio no era ningún genio le dije solo que por suerte sabía cómo funcionaba el colectivo zombie menos mal que la puerta de la habitación estaba cerrada y ellas dos no pudieron ver lo que hice inicialmente cuando abrí el cerrojo y dejé entrar en la tienda al enjambre de muertos vivientes que como enfermos psicópatas aporreaban tan salvajemente el escaparate porque de haberlos contemplado en directo seguro que les habrían dado un infarto y no es para menos lo cierto es que aquello parecía el check-in para subir a un avión adelante les decía a mis homólogos a medida que iban pasando el interior del local tras entrar unos 20 más o menos me aseguré de que no quedara ninguno afuera podía oler la sangre fresca pero su inteligencia o siendo exactos la ausencia de ella no les permitía abrir las puertas que mierda ni siquiera saber lo que era una puerta por lo tanto ahí estaban merodeando por el local y olfateando el aire excitados sabiendo que había carne humana en alguna parte del establecimiento pero incapaces de adivinar en qué lugar concreto de todas formas solo era cuestión de tiempo para que las localizaran y eso llegaba a ocurrir ni siquiera una enorme pantalla de cine podría evitar la desgracia así que tiempo era precisamente lo que no podía perder los televisores de la pared estaban punteados los unos con los otros de modo que no me hizo falta encenderlos por separado di gracias por ello simplemente tuve que hacer un ligero clic con el mando y entonces tal y como imaginaba ocurrió el milagro la imagen blanquecina de la estática inundó la sala como un ángel irradiante de los nueve televisores que había ocho se encendieron en cadena con miles de puntos moviéndose de forma vertiginosa por sus enormes pantallas la niebla emitió un férreo sonido de hormigueo que no tardó ni dos segundos en captar la atención de los muertos cielos deberían haberlos visto como si de niños pequeños viendo sus dibujos favoritos se tratara los zombies se acercaron a las pantallas atrapados completamente en una prisión hipnótica todo absolutamente todo a su alrededor dejó de existir efectivamente mi plan había dado resultado y ahora solo quedaba lo más importante largarnos de ahí cuanto antes una vez me asercioré de que ya estaban todos encarcelados mentalmente llamé de nuevo a la puerta de la pequeña oficina ya ya pueden salir dije más que satisfecho todo está despejado recuerdo la cara de terror Danette y Paula al pasar sorteando con sumo cuidado los cuerpos hechizados de los zombies tienen que creerme fue indescriptible solamente les podré hacer una ligera idea si ponen su atención en ello los invito a probarlo imaginen una luz febril e intermitente en un sitio oscuro quieren cruzarlo rápidamente hasta el lado opuesto pero saben que no pueden porque no es tan fácil y algo se los impide son unas figuras tenebrosas bestias sanguinarias y adormecidas que se balancean sistemáticamente repartidas como minas asesinas que explotarán si las tocas a medida que pasan por su lado con temor a mirarles porque da la sensación de que van a despertarse en cualquier momento pues a pesar de estar en trance saben perfectamente que pueden oler la sangre bombear en sus venas todo mientras procuran no dar un paso en falso un solo error y será el último suena aterrador no es verdad bueno al final salió bien reconozco que a mí me resultó bastante divertido tan pronto cruzaron una pieza y llegaron a la salida huimos rápidamente calle abajo tuve que recordarles varias veces que gracias a mí metabolismo yo no podía ir tan deprisa como ellas y es que caramba parecía que las persiguiera el mismísimo diablo al fin nos paramos a la vera de un portal hecho trizas para que recobraran el aliento estaban cansadas agotadas hambrientas sudadas y herapientas pero vivas al fin y al cabo todo lo contrario que yo muerto y fresco como una rosa hay que joderse Anet me miró jadeante y con los ojos llenos de lágrimas abrazaba de rodillas a Paula y también lloraba en silencio no sé cómo lo hiciste Ericko pero nos salvaste muchísimas gracias le dio un sonorto beso en la mejilla a la niña y siguió abrazándola con fuerza dios santo en serio muchas gracias a partir de ese momento podría decirse que mi relación con Anet mejoró exponencialmente no más desconfianzas ni nada de berridos para ellas dos acababa de convertirme en una especie de héroe sin importar que fuera un zombie eso era lo de menos Anet no era la típica mujer que esperaba ser rescatada por un príncipe azul montado a caballo sino más bien una luchadora en tiempos de guerra con unos ideales fijos y una determinación para lograrlos que ya quisiera tener los muchos hombres convencidos de su virilidad tras un reposo que se prolongó cerca de cuarto de hora les dije que debíamos continuar así que desde un punto partimos de nuevo hasta el este vía La Yetana era una avenida bastante larga por lo que llegar hasta el litoral nos llevaría como mínimo medio día más como ya he mencionado en alguna ocasión Barcelona estaba prácticamente vacía y a la mayoría de los zombies que quedaban en los alrededores ahora disfrutaban de su programa favorito en el interior de una tienda de barrio aún así no podíamos permitirnos andar como si los hiciéramos por casa debíamos ser cautos no podíamos darnos el lujo de fiarnos e incluso para mí no podía ser de lo más traicionero eso por lo menos habíamos alcanzado una importante meta como grupo y ya andábamos los tres juntos sin aquellas molestas distancias que Anet siempre se aseguraba de guardar desde una perspectiva isométrica éramos tres puntos que avanzaban sobre una larga y solitaria avenida bañada por el sol envueltos en una paz que el planeta no había experimentado en millones de años las grandes construcciones del hombre mostraban la decadencia en su estado más puro lo que en su día fue un lugar lleno de vida y actividad ahora solo era un limbo de monumentos plazas restaurantes saqueados y altos edificios de oficinas sin reclamar algunos rascacielos exhibían modernos ventanales de cristal azulado abiertos por lo alto por donde aún caían trozos de papel del interior de sus abandonados despachos acarreados por las elevadas corrientes del cielo el asfalto por donde pisábamos estaba cubierto por multitud de papeles fases hojas de anuncios folletos de advertencia y periódicos que anunciaban el fin de los tiempos la expresión de Anet la reflejó en su rostro era de una profunda tristeza al comprender su poco que décadas de trabajo y esfuerzo junto a miles de años de desarrollo como especie se habían perdido catastróficamente en los albores de la historia una historia que los pocos que quedaran terminarían por olvidar y sustituirían por otros valores pues esta nueva era tan cruel y silenciosa obligaba a empezar desde cero un camino mucho más difícil de sobrellevar el camino de la supervivencia extrema Paula estaba ya muy cansada se le notaba en la mirada y en la flaqueza de sus imprecisos movimientos no soltaba nunca la mano de Anet y de vez en cuando le pedía con voz apagada que la llevara en brazos esta accedía por devoción pero se encontraba también tan exhausta que a los pocos pasos la volvía a dejar en el suelo en serio pesas demasiado cariño no tengo fuerzas aguanta solo un poco más por favor le decía intentando consolarla yo me hacía distraído dudaba mucho que me pidieran que la llevara en brazos pero por si acaso de esta manera seguimos caminando bajo el ostentoso cielo de un día claro ellas con más esfuerzo que ánimos en un momento dado mientras les contaba parte de la historia de la ciudad les tuve que pedir que pararan en seco algo no iba bien mi sexto sentido acababa de parpadear con chispeantes luces rojas y esto solo podía significar que se acercaba a algún peligro ¿qué ocurre Ericko? no estoy seguro contesté subiéndome a un pequeño montículo de escombros donde me paré para ofatear el aire con atención no me gusta nada al cabo de pocos segundos la amenaza que cercenía sobre nosotros se hizo evidente incluso para ellas cuando el mundo estaba en calma tan intensa cualquier sonido contundente puede ser oído a kilómetros de distancia desde el frente de la lejanía nos llegó el eco amortiguado de unas pisadas metálicas similar a los impactos de un tambor marchando a ritmo pausado pero firme nos miramos entre nosotros sabiendo exactamente de qué se trataba no nos cupo la menor duda fuera el mismo del otro día o no un arcángel andaba cerca es que no vamos a tener ni un momento de respiro sé que Juan era afligida está claro que esa cosa se dirige hacia aquí no podemos seguir adelante pero tampoco podemos quedarnos donde estamos y volver hacia atrás nos retrasaría demasiado entonces entonces qué propones nosotras te seguimos solamente di lo que tengamos que hacer vaya quién lo habría dicho eso era algo nuevo para mí una net dócil y obediente la verdad es que fue de agradecer mira la situación es algo complicada también podríamos escondernos de nuevo pero eso tienes que decidirlo tú o escondernos y esperar a que pase el peligro o intentar tomar una ruta alternativa tú dispones yo solo soy el guía a net miró a la niña que ya no podía con su alma y no era para menos durante la noche anterior no pudo descansar en absoluto y de las últimas 24 horas 19 se las había pasado andando creo que será mejor que busquemos un nuevo refugio y poder estar seguros una vez dentro esperemos un tiempo prudencial además esta niña necesita descansar Paula se abrazó a la pierna de su mentora con expresión ausente pero sumándose a la causa está bien busquemos un buen sitio y rápido tenemos que salir de esta calle ahora mismo ¿qué hay de esa iglesia de ahí? preguntó a net señalando hacia un alto campanario que sobresalía entre los bloques de unos edificios cercanos ¿la catedral? ¿quieres ir a la catedral de baserlona? a net se encogió de hombros y sonrió levemente ¿dónde estaremos más seguros que en un lugar hecho a prueba de asedios? genial pensé un diablo entrando en la casa del señor que no espera limosna la figura de un temible aniquilador asomó borrosa en la distancia patrullando con su incansable cometido y quebrando la calma de las aves que aún quedaban en las inmediaciones justo en esos momentos nosotros tomábamos un callejón a nuestra derecha evadiendo así un infortunado y fatal encuentro bajo el brazo del casco antiguo emprendimos la marcha hacia la gótica catedral de barcelona el ansiado regreso a mi desordenado y acogedor apartamento tendría que esperar un poco más parte catorce una mala noticia que puede llegarte de muchas maneras ya sea a través de alguien cercano o simplemente al descubrirla con tus propios ojos pero independientemente de cómo la recibas casi siempre te aborda con un jarro de agua fría que quita el aliento así se sintió Annette al comprobar que el fastuoso portón principal de la catedral cuya superficie de hierro forjado se alzaba bajo un gran arco gótico con arquivoltas estaba cerrado a cal y canto era de esperar por supuesto cuando me propuso la idea no le comenté nada porque di prioridad al hecho de salir de esa calle cuanto antes pero sabía que había un alto grado de probabilidad de que al llegar nos encontráramos exactamente con eso en la vida cotidiana los portales de la catedral permanecían siempre abiertos y por las noches normalmente solo se cerraban las puertas secundarias que había tras ellos pero en los tiempos de la guerra contra los muertos vivientes aquel debía de haber sido un lugar muy codiciado y seguramente muchas personas tuvieron la brichante idea de refugiarse en su interior así que si finalmente no dábamos con una vía de entrada no nos quedaría otra que dar media vuelta y volver por donde habíamos venido por el contrario si lo conseguíamos algo me decía que a un servidor le tocaría adelantarse primero para asegurar el área por lo que de camino tomé la precaución de tomar un nuevo casco esta vez de motociclista era negro con llamas rojas y lo encontré en el suelo de la plaza colidante a la iglesia junto con un ciclomotor accidentado a los pies de un árbol antes de proseguir les diré que contemplándola desde la plaza la catedral tenía la apariencia de una fortaleza inexpugnable su imponente y gigantesca planta hacía que todo perdiera importancia de su alrededor sus 90 metros de longitud por 40 de ancho precedidos por una extensa escalatina neogótica se mostraba ante el mundo con un soberbio orgullo como todo esta catedral tenía miles de historias algunas más tenebrosas que otras mi entusiasta interés por la cultura local me había llevado a conocer una de ellas cuenta que una joven doncella que de acuerdo con la tradición católica sufrió el martirio durante la época romana fue expuesta desnuda en el foro de la ciudad y que milagrosamente a mitad de la primavera cayó una nevada que cubrió su desnudez las emburecidas autoridades romanas al ver semejante incoherencia lo consideraron una especie de burla demoníaca tal fue su crueldad que la metieron en un barril lleno de vidrios rotos clavos y cuchillos ensartados en el interior que luego lanzaron rodando cuesta abajo por una calle por la que circulaban carros de mulas finalmente fue crucificada ante la visceral mirada de un pueblo ávido de espectáculo más tarde esta doncella sería reconocida como mártir en el nombre de sante eulalia nombre que también terminaría adoptando la propia catedral realmente una historia para no dormir ¿no? más aún si es contada en los tiempos que corren por eso Annette me pidió amablemente que me callara mientras se la relataba de camino asustas a la niña erico me dijo supongo que debo culpar de nuevo a mi falta de tacto minutos después ahí estábamos en la fachada de la entrada intentando acceder en aquel refugio tan considerables dimensiones ante una multitud de figuras de apóstoles ángeles y profetas que parecían decididos a bloquearnos el paso ¿y ahora qué hacemos? preguntó Annette con cara de circunstancias la catedral tiene cuatro entradas podríamos rodearla y probar suerte con las otras tres no se me ocurre ningún plan mejor vamos sin perder tiempo tomamos la callejuela de nuestra izquierda rodeando un muro de roca montañosa a unos cuantos metros por delante vimos otra de sus puertas de arco ojival esta vez de mármol y piedra pero cuando nos acercamos para comprobar su acceso nos encontramos con el mismo problema de antes estaba sellada esta no sirve señaló Annette descartándola rápidamente y echó a andar de nuevo todavía nos quedaba intentarlo con el portón de atrás del complejo y con uno lateral que había en el callejón opuesto al final fue este último el que nos brindó una oportunidad era una puerta románica algo más pequeña que las anteriores con cinco arquivoltas semicirculares sustentadas con tres pilares adosados para nuestra satisfacción solo hizo falta un pesado empujón para que se diera quejándose con unos irritantes chirridos rimbombantes Annette me miró y asintió con la cabeza la parte más complicada estaba asuslocionada ahora solo hacía falta abrir la puerta secundaria de madera que se encontraba un par de metros por detrás de la primera de esto me encargo yo dijo poniéndose de cunclillas y empezó a desmontar su pistola con mano experta dejando todas sus piezas cuidadosamente ordenadas en el suelo excepto el percutor y el perno de presión que mantuvo en su mano supe lo que eran gracias a uno de mis constantes trasnoches de vida producto del insomnio del que acostumbraba a ser presa durante el cual me había quedado viendo un programa que hablaba sobre armas semiautomáticas de gran y pequeño calibre a continuación se colocó enfrente de la cerradura sosteniendo los objetos entre sus hábiles dedos los introdujo en el pequeño orificio y comenzó a efectuar precisos movimientos con suma concentración te preguntarás qué estoy haciendo comentó con la oreja pegada a la puerta justo al lado del cerrojo es un viejo truco que aprendí durante mi información militar en Francia sí, ya veo parece sofisticado lo es afirmó y un segundo después escuchó un rotundo dado la puerta quedó desbloqueada bien Erico ahora a tu parte ¿te importaría entrar y confirmar que es seguro por favor? efectivamente estaba en lo cierto a mí me tocaba hacer la exploración de Bansilla no me importó demasiado sabía perfectamente que no había seres vivos en el interior los habría oído ni tampoco zombies así que en un principio no había por qué preocuparse de todas formas algo no encajaba alguien se había tomado la molestia de sellar la catedral era muy extraño que no siguiera adentro fuera como fuera más me valía ir con cuidado sí, cómo no dije al fin colocándome el nuevo casco que me bailaba un poco espérenme aquí no voy a tardar nada más tras pasar la puerta aparecí en una pequeña capilla había tres o cuatro bancos sobre un suelo de baldoces de mármol y la estatua de un santo rezando colgada en la pared izquierda era un lugar frío y oscuro carente de ruidos a pocos pasos de mí hacia el frente se alzaba una reja de hierro con una abertura por donde se accedía el templo fui hasta allí y me adentré con paso cauto lo que sentí una vez crucé aquel umbral hizo que me quitara el casco de nuevo fue un verdadero deleite para mis sentidos primero reaccionó mi oído con el majestuoso silencio que reinaba en el templo capaz de doblegar la voluntad de cualquier hombre era una calma mística de esas querían susurrar en voz baja aunque se tuviera la certeza de que no había nadie alrededor luego le llegó el turno a la vista cuando al mirar de un lado a otro el colosal tamaño del área me invadió de forma abrumadora enormes columnas de arcos se extendían en hileras unas detrás de otras sosteniendo bajo sus robustos cuerpos las pesadas bóvedas de techo las cuales lucían decenas de frestos de distinguidos fragmentos bíblicos la luz del exterior se colaba a través de las coloridas vidrieras que había en lo alto todas diseñadas con un mismo esquema de tres calles el central con la imagen del titular y dos laterales con decoraciones geométricas que enmarcaban escudos reales y figuras de ángeles pensé en un lugar tan sagrado en medio de un mundo tan limpio y tan impío era un contraste demasiado atronador por último fue el turno del olfato ensimismado con tanta belleza arquitectónica inicialmente no me percaté del intenso olor a pobredumbre que emanaba de todas partes dejé de mirar el infinito techo y centré mi atención en la superficie donde no tardé en descubrir qué era lo que producía aquel fétido aroma la respuesta a mi anterior pregunta acerca de lo que no había captado signos de vida dentro mechegos y dilación aquello fue refugio en su día sí pero ahora se había convertido en una tumba cerca del altar de ceremonias se amontonaban decenas de cadáveres descompuestos algunos con vestiduras sacerdotales y otros con ropas de calle se esparcían a lo largo de la sala capitular tendido sobre extensas alfombras de color escarlata sin duda aquella gente se había encerrado dentro y bajo el lamento de los muertos que provenían del exterior habían sucumbido ante la desesperación y el desconsuelo tal vez murieran de inanición tal vez perdieran la esperanza y se quitaran la vida quién sabe había madres rodeando los pequeños cuerpos de sus hijos cadáveres de personas yaciendo de cualquier forma sobre los bancos de rezo y restos esqueléticos de sacerdotes tumbados boca abajo era un espectáculo dantesco en algunas columnas y paredes se leían inscripciones pintadas con vino o tal vez sangre decían no hay futuro dios ha abandonado la tierra por culpa de nuestros pecados arrepiéntete el fin está cerca y más epígrafes por el estilo el lugar estaba repleto hubo uno que me llamó especialmente la atención cerca de unos confesionarios en el lateral de la nave reposaba en el suelo el cadáver de algún tipo de clérigo justo encima podían leerse unos trazos que decían lo siguiente para cenar monaguillos con patatas fritas muy fritas no había dudas al respecto definitivamente alguna de esa gente también había perdido la cabeza a aquel cadáver en particular lo llevé a rastras hasta el interior del confesionario y lo dejé sentado en la parte del pecador pensé que probablemente era donde debía de estar por el momento ya había visto suficiente melodrama así que deshice mis pasos y volví hasta donde había dejado a Annette y a la niña parece seguro les dije al abrir de nuevo la puerta secundaria que estaba al portón de la calle de todas formas será mejor que no pasen de esta primera capilla ¿por qué? ¿hay algún peligro? preguntó Annette con semblante serio no en absoluto pero créeme no les gustaría ver lo que hay más allá la mujer asintió conforme y pasaron dentro mientras yo les guardaba la puerta por lo visto se habían tomado la molestia de bloquear el portón exterior en mi ausencia era una buena idea el atardecer llegó con la luz dorada del ocaso reflejándose a través de las vidrieras de las paredes Paula llevaba cinco horas durmiendo intranquila sobre uno de los bancos de la pequeña capilla Annette había permanecido la mayor parte de ese tiempo a su lado arropándola cuando se movía con una pequeña manta que llevaba en su mochila más tarde cuando la niña finalmente cayó en un sueño profundo la mujer se levantó con cuidado y fue a sentarse en una esquina bajo la luz de unas velas encendidas donde sacó su pequeño diario y empezó a escribir páginas enteras imagino que acerca de los últimos acontecimientos me pregunté si me nombraría en ellos por mi parte bueno tampoco tenía mucho que hacer simplemente esperar a que la niña se despertara y estuviera lista para emprender el viaje ya nos quedaba muy poco si todo iba bien partiríamos al alba y seguramente aquel arcángel ya se habría alargado de la zona en cuestión de cuatro o cinco horas más una vez abandonáramos la catedral podríamos estar en el límite norte de la ciudad en la costa y yo podría volver a mi apacible vida de antes con la satisfacción de haber cumplido mi palabra las miré y mentalmente les decía mucha suerte en su inminente viaje cruzar una ciudad como barcelona era lo más peligroso pero aún así les quedaba un largo y vasto camino por recorrer así que seguro que iban a necesitar eso suerte de todas formas por fortuna eso ya no sería problema mío en determinado momento Annette dejó su libreta en el suelo bostezó y se puso en pie para estirar el cuerpo acto seguido al verme sentado entre la sombra sumido en mis pensamientos se acercó con actitud afable ya fuera por aburrimiento o porque me había cogido más confianza parecía no importarle iniciar una conversación conmigo menos mal que al menos mi olor corporal no resultaba tan desagradable como el de los demás zombies yo no me alimentaba como ellos y por ende no me llenaba de pestilentes gases como hacían sus estómagos realmente está agotada dije señalando a la niña con un movimiento de cabeza ella sintió frotándose los hombros y luego se sentó a mi lado rodeándose las rodillas con los brazos es una niña muy fuerte jamás pensé que aguantaría tanto cuando pienso por todo lo que ha tenido que pasar pues como diste con ella es largo de explicar pues tenemos tiempo ¿no? hice un ademán con las manos mostrando donde nos encontrábamos Annette echó la vista al frente y se mordió el labio pensativa bueno sí supongo que tienes razón dedujo al final cerró los ojos y respiró hondo hay tanto que contar que no sé por dónde empezar pues tú estate tranquila por el principio estaría bien soy todo oídos mascullé para ayudarla a arrancar mira todo comenzó hace ocho meses durante el invierno pasado por aquel entonces yo estaba destinada en la base de investigación de la que te hablé en los Pirineos franceses formaba parte del pelotón de seguridad dentro del complejo era teniente sonrió como si eso ahora le resultara sumamente nostálgico junto a mis camaradas se encontraban los mejores científicos de todo el mundo subsensionados con fondos internacionales y confinados allí para encontrar una respuesta a la infección una solución que pudiera erradicar el virus Z para siempre hacía poco que había empezado el apocalipsis pero la devastación que había causado se había cobrado ya tantas vidas como el equivalente a 300 bombas nucleares a este paso la humanidad quedaría erradicada en un abrir y cerrar de ojos necesitábamos más tiempo mucho más tal vez años antes de poder dar con un antídito eficaz pero no tuvimos tanto ante la desesperación de todos nosotros el mundo fue marchitándose sin que pudiéramos hacer nada por impedirlo las oslas siguieron rompiendo en las orillas de las playas y los pájaros continuaron cantando en cada amanecer pero ya no quedaba prácticamente nadie que pudiera escuchar sus sonidos la humanidad se había extinguido casi por completo y las pocas personas que resistían se habían visto obligadas a esconderse en cuevas edificios fortalezas o en complejos o en complejos remotos como el nuestro llegó un momento en que incluso nos planteamos abandonar nuestra lucha y vivir el resto de nuestros días de la mejor forma posible sobrevivir hasta exhalar el último aliento y dejar de nuevo el planeta en manos de la naturaleza pero un día de pronto nos llegó el aviso sobre una persona que había sobrevivido a una explosión directa al virus al principio creímos que debía de tratarse de alguna clase de error por lo que sabíamos en humanos la enfermedad tenía una efectividad del 100% de todas formas la noticia procedería de una fuente muy fiable así que tampoco podíamos descartarla por completo las coordenadas que nos enviaron sobre su ubicación fueron imprecisas indicaban que aquel superviviente se encontraba refugiado en algún lugar de Alemania pero su posición exacta nos era desconocida al día siguiente mandamos a un equipo de seis hombres cuatro militares y dos científicos estadounidenses con las directrices de encontrar proteger y traer de vuelta al sujeto para su estudio inmediato sería arriesgado pero no teníamos otra opción de esa operación probablemente dependería el futuro de la humanidad bueno más bien los residuos de ella soltamos a nuestros hombres sobre terreno germano el 17 de febrero de este mismo año supimos por las comunicaciones de radio que al cabo de una semana consiguieron dar con el objetivo se trataba de un hombre de mediana edad según los informes tenía el cuerpo lleno de mordeduras pero seguía vivo su corazón latía por dentro y su comportamiento estaba lejos de resultar homicida lo habían conseguido fue una buena noticia en el complejo lo celebramos con vino y música por fin podríamos echar una cura a la enfermedad por fin teníamos algo con lo que poder combatirla por desgracia la misión estaba abocada al fracaso dos días después de aquello perdimos toda comunicación con el grupo la última posición que indicó su baliza en el satélite antes de perder la señal lo situaba en algún lugar cerca de la ciudad de Stuttgart nunca más volvimos a saber de ellos nuestra organización más afectada que nunca tras ese terrible suceso también decidió no rendirse bajo ningún concepto ahora al menos sabíamos que había una brecha en la estructura celular del virus y que era posible destruirlo o al menos eludirlo nos pusimos en contacto con otras sedes repartidas por el globo y con su ayuda empezamos a importar chimpancés capturados desde diversas partes del mundo sabiendo lo que sabíamos necesitábamos probar nuevas vías de experimentación un momento interrumpí chimpancés no se supone que hay ratas para eso sí sí las hay y créeme no fue agradable lamentablemente las pruebas con ratas nunca habían resultado concluyentes los nuevos ensayos requerían de especímenes con ADN prácticamente idéntico al nuestro y las chimpancés eran lo que más se asemejaba nos surgía su 96% de similitud fueron medidas desesperadas para tiempos desesperados lo sé pero qué otra cosa podíamos hacer cerró los ojos y negó con la cabeza lo peor es que no dimos con lo que buscábamos con tanta desesperación como mucho nos quedamos a medio camino verás un proceso de investigación tan complicado exige disponer con todo momento de factores demasiado perfectos y los nuestros eran limitados lo de Paula fue todo un acontecimiento miró con orgullo a la niña que ahora dormía placidamente tras experimentar en primates utilizamos todos nuestros últimos recursos en un intento desesperado por encontrar a más gente como aquel hombre alemán hasta la anomalía genética más extraña que pueda presentar una persona se repite en algún lugar siempre hay un patrón siempre así que sólo debíamos saber dónde se encontraba después de dos meses organizando expediciones por Europa recopilando información con ayuda de satélites sobre grupos de supervivientes y compartiéndola con otros países recibimos el chivatazo sobre otro caso idéntico de oposición al virus esta vez en Madrid la capital y eso nos quedaba muy cerca el jefe de operaciones y yo nos miramos sin que hiciera falta decir palabras ambos supimos al instante cuál iba a ser nuestro próximo movimiento enseguida nos pusimos manos a la obra yo partíase allí de inmediato junto a un par de equipo de cuatro personas teníamos un gran compromiso y esta vez no podíamos fallar se trataba del último cartucho que nos quedaba por quemar al menos conocíamos el lugar exacto el grupo de supervivientes que debíamos buscar se refugiaba en el IFEMA la feria de congresos de la ciudad nos trasladaron a la zona en transporte aéreo y nos soltaron con paracaídas cerca del objetivo fue una suerte que el aterrizaje resultara tan preciso porque así evitamos tener que cruzar la ciudad a pie con los peligros que eso habría acarreado por lo que sabíamos Madrid era el infierno en su estado más puro invadido completamente de norte a sur por los muertos vivientes una vez llegamos al recinto vimos a los supervivientes guariciándose en el interior de los oscuros pabellones de la feria recuerdo que muchos se calentaban alrededor de cilindros oxidados de basura que ardían a modo de fogatas al vernos nos recibieron como a salvadores sus harapientas manos querían tocarnos a nuestro paso nos lanzaban bendiciones y todos nos suplicaban que los lleváramos con nosotros estaban desesperados no imaginas lo duro que fue intentar no devolverles la mirada teníamos una misión sumamente delicada y no podíamos desviarnos de ella ni un ápice llevar a toda esa gente con nosotros habría sido una locura y también un suicidio éramos cinco y si queríamos tener éxito debíamos volver seis ni más ni menos uno de los supervivientes el que hacía las veces de líder supongo nos condujo hasta la cabaña de chatarra donde se hallaba la niña estaba en el interior de uno de los pabellones de concentración nos dijo que la habían encontrado hacía unas cuantas semanas sola vagando por la ciudad y con el cuerpo lleno de mayugadas y mordiscos aún me acuerdo de la mirada de Paula al vernos sentada en el mugriento suelo tan serena y valiente a pesar de estar rodeada de tanto desvarío Dios sabe lo que debió de ver o sufrir antes de que diéramos con ella convencimos al capataz para que nos dejara llevárnosla tras explicarle la situación en la que nos encontrábamos por lo que a mí respecta ustedes son los del uniforme así que no quiero que su mierda salpique a mi gente hagan lo que supongan que deban de hacer y luego lárguense de aquí nos dijo mientras encendía un cigarrillo era como si estuviera encantado de con su encargo y la vida que llevaba porque fue de los pocos que no intentó convencernos para que lo sacáramos de allí tampoco reprochamos sus modales ni discutimos sus métodos de gobierno autocrático no podemos permitirnos el lujo de preocuparnos por esa gente así que hicimos lo que creímos que era correcto sacar a Paula de allí de inmediato e intentar llevarla hasta el complejo bueno hizo una mueca de fastidio es evidente que no lo conseguimos el avión de rescate fue asaltado mientras nos esperaba en el punto de extracción en las mismas pistas del aeropuerto no supimos que fue exactamente lo que sucedió en Barajas porque los únicos indicios que pudimos escuchar por radio fueron una serie de explosiones en cadena tal vez sufrieron un accidente o tal vez fue arrastrado por algún arcángel quien lo sabe por aquel entonces ya empezaban a oírse rumores de su existencia sea como fuera no nos quedó más remedio que ascender a través de la península noches a la interperia mala alimentación refugios improvisados a toda prisa en el interior de edificios destrozados y en ruinas lo que empezó como un trayecto despiadado y cruel terminó siendo una auténtica odisea por nuestra supervivencia mi equipo estaba formado por hombres duros y leales dispuestos a sacrificarse por fin pero también eran demasiado caballerosos y temerarios quizás tal vez en exceso a pesar de ser su teniente estaban empeñados en sobreprotegerme y en el transcurso de una terrible emboscada que sufrimos cerca del delta del ebro se aseguraron de dejarme al margen mientras ellos hacían de barrera contra los zombies al final acabaron cayendo en sus garras uno por uno sacrificando su vida por nosotras Pablo y yo conseguimos escapar por los pelos de aquel lugar fue horrible tras varios días sin dormir logramos llegar a Barcelona donde moribundas y hambrientas nos acogieron en la fortaleza de Grazia fueron muy amables nos dieron comida y alojamiento y cuando nos recuperamos me dejaron contactar con mi base y explicarles la situación al oírlos de nuevo parecían muy preocupados dijeron que ya habían dado por perdida la operación lloraron las muertes de mi equipo pero también se alegraron muchísimo de saber que la niña y yo seguíamos con vida luego me ordenaron que me quedara allí que nos mantuviéramos a salvo que enviarían a un equipo de rescate cuanto antes los ojos de Annette se humedecieron escuché la voz de mi marido por última vez prometiéndome que todo iba a salir bien me aseguró que vendrían por mí y que estaba deseando abrazarme se llamaba Kristoff y era uno de los hombres que viste en aquel jeep me miró secándose las lágrimas el resto pues ya lo sabes vaya murmuré sin saber bien qué clase de palabras debía utilizar en esos momentos yo creo que jamás habría imaginado que hablaras tanto Annette soltó una pequeña carcajada mientras aún corrían las lágrimas por sus finas mejillas pues ya lo ves ahora entiendes por qué me esfuerzo tanto en llevar a esta niña hasta los Pirineos mi gente debe de saber que seguimos con vida que no todo ha sido perdido que que te hace pensar que no habrán abandonado ya la base o dejado de luchar para vivir sus vidas por su cuenta negó con la cabeza no eso jamás lo harían sabiendo que existe un porcentaje nunca dejarán de intentarlo muy bien entiendo realmente su historia me resultó fascinante y su determinación más que lo hable por desgracia era muy probable que no lo consiguieran era una verdadera lástima ¿y qué hay de ti? me preguntó a continuación ¿de mí? sí ¿qué fue lo que te pasó? va déjalo no creo que quieras escucharlo no vamos cuéntame me interesa mucho saber más de ti podría aportarme datos bastante interesantes y por qué no pensé sería la primera vez que se lo contara a alguien incluso puede que me desfogara al hacerlo medité en ello unos momentos mientras escarpaban mi memoria pero me di cuenta de que mis recuerdos sobre aquel día estaban algo borrosos era como si los viera a través de un estanque de agua turbia así que tuve que esforzarme más de la cuenta la verdad es que no hay mucho que contar consideré y me puse a juguetear con una pequeña piedra que había en el suelo la verdad del último que me acuerdo en vida fue de ver a la gente del centro comercial donde nos escondíamos correr desfavorida por las escaleras metálicas en dirección a la plata superior después yo me quedé junto a un hombre intentando fortalecer la barricada de la central aunque no sirvió de mucho recuerdo oír un fuerte estruendo y acto seguido contemplar una inmensa masa de muertos vivientes entrando por doquier en el refugio entonces todo se volvió oscuro y solo sentí dolor cuando volví a despertarme me encontraba tumbado en el suelo era de noche y tenía mucho frío de repente unos pies pasaron arrastrándose por mi lado y luego otros me incorporé como pude a un aturdido y cuando lo conseguí grité horrorizado ante lo que vi era toda una maldita concentración de zombies rodeándome estaban por todas partes paseándose por mi lado con el resonar de sus gemidos y me asusté demasiado mi primera reacción fue la de echar a correr pero las piernas no me respondían mientras cogía intentando apartarlos de mi paso me pregunté por qué no me atacaban y por qué ni siquiera giraban la cabeza para mirarme no me detuve ni un solo instante al final llegué hasta los lavabos de un metro abandonado y cuando me planté delante de un espejo contempló con horror que tenía la cara desgarrada y la piel cianótica la piedra que sostenía en mi mano se hizo añicos y lancé al aire la diminuta parte que había quedado entre mis dedos en fin aceptar que me había convertido en uno de ellos fue lo más difícil durante varios días creí que me había vuelto loco o que simplemente debía de tratarse de una pesadilla debió ser horrible comentó con tristeza como apiadándose de mí eso no me gustó demasiado pero no podía culparla por tener sentimientos cualidad de la que yo ya carecía tranquila acabé acostumbrándome concluí y cómo te sientes ahora pues estoy bien aunque hay veces que parece que vaya a perder la cabeza últimamente empiezo a tener alucinaciones y visiones muy extrañas para los que no encuentro explicación pero por lo demás pues no puedo quejarme alucinaciones su expresión se tomó muy seria qué clase de alucinaciones no lo sé fantasmas que me espían ositos de peluche que me guiñan el ojo lo típico porque ocurre algo Annette se puso tense y cambió de posición colocándose de rodillas frente a mí se le notaba preocupada erico tienes que decirme ahora mismo cuándo te suceden esas alucinaciones me quieres explicar por qué narices se te ocurre eso parece que vayas a estallar de los nervios te pasa cuando estás alterado por algo sí oye cómo lo supiste acaso contesta maldita sea sí sí normalmente sí vamos vas a contarme por qué viene todo esto o no Annette se llevó una mano a la boca dios mío mierda Annette ya basta al final vas a hacer que me preocupe no no tú no entiendes me miraba como si todo le encajara de repente cuando te he dicho que hicimos pruebas con chimpancés no te he contado con qué clase de resultados nos encontramos fruncí en sueño ok continúa de los 433 primates con los que experimentábamos hubo dos de ellos los que tenían los genes más fuertes que presentaron cierta resistencia al virus ajá la cosa se ponía interesante sus funciones vitales excepto las cerebrales interrumpieron su actividad y sus cuerpos se tornaron rígidos pero a diferencia de los otros estos se comportaban con normalidad sin muestras de violencia ni conducta agresiva pasado un tiempo prudencial decidimos juntarlos con el resto de especímenes infectados que se habían consumido totalmente a la enfermedad al mezclarlos estos dos sujetos únicos fueron ignorados por completo pero ambos se pusieron muy nerviosos y se acurrucaron en las esquinas exaltados al ver a sus compañeros enfermos vagando por la misma sala al poco rato sus asesores cerebrales empezaron a mostrar gráficas de series picudas e inestables como si estuvieran sufriendo desvaríos o un leve trastorno de personalidad con el tiempo estos procesos ilusorios en los que dos chimpancés se manifestaron con más frecuencia hasta que aproximadamente seis semanas después de haberlas inoculado el virus terminaron volviéndose exactamente como los demás su violencia y su hambre de presas vivas crecieron gradualmente perdieron completamente la razón y al final también tuvieron que ser sacrificados anet la interrumpí a dónde demonios quieres ir a parar con todo esto ella me miró severamente no estoy segura pero creo que sé por qué tienes esas alucinaciones a ver si entendí me puse en pie desde luego que si pretendía acojonarme lo estaba consiguiendo insinuas que me estoy convirtiendo en uno de esos zombies salvajes y sin moral de allá afuera es eso lo que dices anet negó con la cabeza sin saber qué responder cuánto tiempo me queda exigí saber consciente de que era muy probable que ella estuviera en lo cierto yo mismo no había querido reconocerlo pero últimamente mi necesidad de carne fresca se hacía cada vez mayor una necesidad que hasta ahora suplía como podía con gusanos y ratas de las alcantarillas no lo sé está demostrado que los procesos de mutación del virus en un chimpancé son cinco veces más rápido que los de un humano ni siquiera sé con certeza si te va a pasar erico la agarré por los hombros procurando no hacerlo demasiado fuerte ahora era mi turno de ponerse en serio anet hace seis meses que me infecté necesito que me dedicas exactamente de cuánto tiempo dispongo parecía asustada y le constabas hablar pero tras una breve pausa lo hizo como si me pidiera perdón dos meses tal vez tres la solté de inmediato y sentí un fuerte mareo que me obligó a apoyarme en la pared ella se puso de pie e intentó ayudarme pero la aparté con una mano no me toques exclamé asqueado de mí mismo acto seguido eché a andar a un aturdido en dirección a la reja de hierro y llevaba al interior del templo erico me llamó ¿a dónde vas? a confesarme respondí mientras me iba tal vez así el de arriba decida dejar de joderme un poco es cierto todos tenemos miedo de recibir una mala noticia ya sea descubriéndola con nuestros propios ojos o a través de alguien cercano la mayoría siempre te aborda con un jarro de agua fría que quita el aliento pero algunas únicas pocas veces consiguen calar tan hondo en tu alma que no puedes permitirte olvidarlas jamás solo aprender a convivir con su condena durante el resto de tus lúgubres días parte 15 la primera vez que me confesé tenía nueve años llegaba tarde al colegio y la lluvia caía al cielo con ímpetu pero eso parecía no importarle a mi madre que me tomaba de la mano hecha una furia mientras me acompañaba desde la iglesia regañándome con un recital de valores que se empeñaba en que yo adquiriera aún faltaba un año para celebrar mi comunión y había cosas que supuestamente mi espíritu inmaduro no estaba preparado para hacer pero ni siquiera eso pudo evitar que mi devota madre tomara medidas drásticas su hijo había pecado y por ello debía arrepentirse ante Dios inmediatamente ¿Dios? ¿Quién es Dios? ¿Es aquel que proclama a los cuatro vientos que el amor por el prójimo es mejor opción que el odio por el enemigo? ¿Es aquel que dice que sólo los humildes de corazón entrarán en su reino? ¿O más bien aquel que nos pone a prueba para ver cuáles son nuestros límites? Aquel día confesándome ante el padre Daniel supe quién era Dios y tengo que decir que no me gustó demasiado conocerlo como todo niño a mi edad yo era un poco inquieto bueno tal vez algo más que el resto lo bueno que tenía y de lo que frecuentemente alardeaba era que nunca había conseguido picharme haciendo una travesura ni siquiera cuando almacené en el cajón del maestro Giovanni un montón de estiércol por cortesía de una granja cercana de la escuela ni siquiera cuando usaba los cilindros vacíos de los polígrafos para lanzar perdicones en los cocotes de mis compañeros aprovechando las habituales despistes del profesor ni siquiera cuando decidí cambiar en los nombres de las fichas de los alumnos por las estrellas del rock americanas momentos antes de que la nueva profesora de región de la religión recién llegada al cargo pasara lista por primera vez no yo era un diablillo de mucho cuidado y muchas veces habría merecido una buena reprimienda pero lo que pasó el día anterior a confesarme durante una aburrida clase de matemáticas no fue culpa mía precisamente por eso tal vez pensaron que fui yo desde las ventanas de mi antigua clase acostumbraban a verse muchas cosas que podían distraer la atención de un alumno bastante inquieto como yo me sentaba pegado a una de ellas frecuentemente prefería analizar lo que sucedía en el exterior que lo que enseñaban en el interior aquella en particular era una mañana hermosa no había nubes que encapotaran el firmamento y los pájaros volaban de un árbol al otro en búsqueda de semillas caídas de sus copas por las calles de verona las personas transitaban en su rutina diaria reconfortadas por la calina del sol de primavera quien iba a decir que tanta calma estaba a punto de preceder a una terrible y desenfrenada tormenta que traería con ella consecuencias devastadoras todo empezó con un momento de distracción por mi parte cuando sentado en mi pupitre eché a la vista afuera y me fijé en una pareja de novios que discutía en pleno grito en mitad de la calle ella parecía recriminarle a él su exceso de celos y él parecía recriminarle a ella su falta de sinceridad con nueve años de edad yo no entendía los problemas entre parejas así que en un principio aquel acontecimiento no habría reclamado mi atención más de lo necesario si no hubiera sido por lo que ocurrió a continuación mi compañero de clase y rival de fechorías Pietro Cavani un terremoto de ojos azules que se sentaba delante de mí aprovechó que el maestro acababa de salir de la clase por tizas nuevas y sacó de su pupitre un tirachín rudimentario confeccionado con dos pequeñas ramas de madera por lo visto calculando un tiro perfecto y acto seguido le lanzaba al ofuscado novio una generosa esfera de barro endurecido en pleno cogote debió de dolerle mucho a juzgar por el repentino grito que profirió su boca y por las maldiciones que soltó al echar la vista abajo donde se encontró directamente con mi incrédula mirada y es que aquel suceso me había acogido completamente de improvisto por supuesto Pietro Cavani hizo bien su papel justo después de soltar el proyectil recobró la compostura inmediatamente y con un repelente disimulo simuló que resolvía los ejercicios de su libro tres minutos más tarde la pareja apareció por la puerta de nuestra aula acompañada por el enfurecido profesor Giovanni ¿quién dice que ha sido? vociferó conteniendo el mal genio ese ese de ahí respondió la víctima con un dedo acusador no me lo podía creer me estaban culpando a mí eso es mentira yo no fui salté en mi defensa fue Pietro él tiene un tirachinas mentiroso contestó mi teatrero compañero miren señaló debajo de mi pupitre el pequeño tirachinas que se encontraba en el suelo junto a mis pies había hecho efecto eso ya era el colmo había aprovechado la confusión del momento para dejarlo caer a mi lado y así poder incriminarme el profesor se puso rojo por la ira y me fulminó con la mirada erico lombardo gritó mientras se dirigía hacia mí como un auténtico verdugo imparable me agarró con fuerza por el brazo y me arrastró hasta el pasillo vas a ir inmediatamente al despacho del director y vas a ser castigado por esto ¿entendiste? no aquello no podía estar pasándome le digo que yo no fui lo juro suélteme me hace daño por el rabillo del ojo pude ver a gran hoja de Pietro dibujar una sonrisa triunfal en sus labios lo que definitivamente hizo que perdiera el control me deshice de mi captor como un súbito movimiento y me balancé corriendo hacia él dispuesto a vengarme por lo que me había hecho este al verlo venir se levantó y nos ensarzarmos con una breve pero intensa pelea de niños yo le propinaba mamporrazos con mis manos mientras él me tiraba de los pelos e intentaba devolvérmelos el profesor Giovanni más enojado que nunca se abrió paso entre los niños que vitoreaban a nuestro alrededor nos agarró a los dos por las orejas y nos separó gritando a pleno pulmón ya basta que osadía van a ir los dos al despacho del director ahora mismo y en cuanto a ti jovencito me miró con ojos inyectados de sangre pienso hablar con tu madre sobre tu intolerable comportamiento si pues ya me da igual ella me creerá cuando le diga que yo no fui ah no te equivocas muchacho ya me encargaré yo de que esta vez sepa la verdad contestó convencido de lo que decía lo que no hizo más que hacer crecer mi frustración y ahora andando los hechos por los que más tarde yo pasaría a ser considerado algo peor que un alumno problemático tuvieron inicio justo después mientras el profesor avergonzado por el espectáculo pedía disculpas a la visiblemente complacida pareja de novios siento mucho lo ocurrido les prometo que tomaremos medidas contra este acto tan reprobable ver la cara de mi profesor haciéndoles la pelota a aquel dúo y jurándoles que se encargaría de mí y que yo pagara por algo que no había hecho me llevó a decir intensamente que algo malo le ocurriera ojalá ojalá te caiga una maceta en la cabeza susurre en voz baja graso error al parecer no fui lo suficientemente discreto contemplé con pensar cómo los niños de las primeras hileras de la clase se llevaban sus manos escandalizados a la boca y acto seguido vi la cabeza de mi maestro girarse lentamente hacia mí colérico y con las venas de su cuello hinchándose progresivamente ¿qué fue lo que dijiste? nada respondí asustado por desgracia ahora sí que me habían pillado a juzgar por cómo había empezado la mañana tan apacible y calmada quién iba a decir que más tarde durante aquella tarde de primavera llegaría esa tormenta de la que les hablaba y que ya no se marcharía en días los densos nubarrones convirtieron el día en noche y tras el estallido de los primeros relámpagos un despedado diluvio cubrió toda Verona como si fuera una manifestación de la ira divina hubo alguien en concreto que jamás bajo ningún concepto se podía haber imaginado los efectos de esa tormenta traería consigo de camino a su casa después de una irritante jornada de trabajo el profesor Giovanni iba lanzando maldiciones mientras luchaba contra el viento y la lluvia que sacudía en superaguas con fuertes ráfagas exasperado optó al fin por arrimarse a la bachada de los edificios bajo la cobertura de los balcones que sobresalían frenando parcialmente el chaparrón y cuyas barandillas se meneaban ligeramente por la dureza del temporal sé lo que estarán pensando pero no por supuesto que no le cayó ninguna maceta en la cabeza ¿por quién me han tomado? lo hizo un rayo unos testigos contaron que un fuerte ruido retumbó en el ambiente y que inmediatamente después vieron al profesor salir despedido varios metros de atrás bajo una terrible descarga de chispas y luces cegadoras su cuerpo fue a parar al interior de un cubículo de basura estaba completamente chamuscado con los pelos de punta la dentadura desencajada y los dedos aferrados al mango de su paraguas del que ya solo quedaban las varillas fue un terrible acontecimiento sin duda sobre todo para mí a partir del día siguiente mi vida en la escuela se convirtió en un infierno mis compañeros creyeron que estaba maldito y empezaron a evitarme los profesores me miraban con desdén por los pasillos como si fuera un delincuente ni siquiera mis amigos parecían estar cómodos a mi lado nada volvió a ser lo mismo pasé a ser una especie de infectado para todo el mundo irónico ¿no? lo peor es que yo ya sabía que no tenía la culpa de nada que todo había sido producto de un injusto malentendido y de una terrible casualidad pero todos empeñaban en pensar lo contrario a mi madre le costó mucho convencer a la dirección eclesiástica de que yo no era el anticristo y que debían permitirme seguir estudiando ahí tuvo que prometerles que me llevaría a confesar por la mañana y que no faltaría ninguna misa de domingo a partir de entonces aunque no estoy seguro dado que mientras estaban reunidos yo esperaba afuera creo que también les ofreció una buena suma de dinero a juzgar por la sonrisa de oreja a oreja que le dedicó el director del centro de mi madre cuando se despedían a las puertas de su despacho con férrea determinación y más dispuesta que nunca a cumplir con su palabra mi madre me presentó ante el padre Daniel a la mañana siguiente estás empapado por favor entren nos indicó el cura mirándome con suspicacia gracias padre sentimos venir tan pronto prego sonrió restando la importancia le oré del matatín ovano ahora en mi boca gracias repitió ella de bote y luego añadió verá mi hijo lo sé me han puesto en antecedentes apoyó una mano en mi cabeza si lo que dicen es cierto has hecho algo terrible hijo terrible en verdad le devolví una mirada silenciosa estaba cansado de esa situación cansado del fanatismo que impedía a los otros ver la verdad pero también dispuesto a intentarlo una vez más aquel era un hombre religioso y sabio así que cuando le explicase que yo no había tenido nada que ver que con lo que había sucedido que no hablaba con el demonio tal como decía tendrían que percibirlo al final seguro que me creería me alegré al pensar que todas esas calumnias sobre mí pronto querían su final el padre daniel le pidió a mi madre que esperara en el claustro de la iglesia y me invitó a acompañarle yo le seguía a lo largo de la cubierta interior su ritmo anciano era pausado en el techo la bóveda de medio cañón daban un aspecto de vacío y un silencio ensordecedor reinaba en el lugar únicamente roto por el sonido de nuestros pasos sobre la fría arcilla del suelo poco a poco fuimos dejando atrás las hileras de bancos y mosaicos que reposaban en ambos lados di qua señaló con una mano al fondo de la cámara en la parte izquierda había un pequeño confesionario de madera de roble per favore entra hice lo que me pidió a pesar de que estaba seguro de que no tenía culpa alguna sentí cierto temor no porque tuviera remordimiento sino porque por alguna razón no me sentía cómodo en aquel lugar la iglesia me ponía de nervios y más aún si me encontraba encerrado en una cabina de un metro cuadrado la rejilla del habitáculo de al lado se abrió y escuché de nuevo la voz del clérigo que sonó con un murmullo de ultratumba señora te pido fuerza para hacer frente al mal voluntad para no caer en el pecado y sabiduría para guiar a los pecadores y nomine patris et philly et spiritus santi amén háblame hijo cuál es tu pecado el interior del confesionario estaba oscuro y mis ojos se perdieron en la negrura incapaz de distinguir nada salvo las siluetas engañosas de sus ornamentos sentí como mi respiración agitada se aceleraba a medida que pasaban los segundos hijo responde cuál es el motivo por el que has venido a verme la gente dice que estoy maldito pronuncié en voz baja y por qué crees que piensan eso de ti porque creen que he matado un hombre con brujería entiendo te arrepientes de ello tras una breve pausa respondí no el padre daniel pareció sorprenderse ante mi contestación que no dices le deseas la muerte a un siervo de dios a un buen hombre al que lo fulmina un rayo horas más tarde y no te arrepientes negué con la cabeza aunque no pudiera verme no no la verdad es que no me arrepiento en el nombre de dios cómo puede ser eso posible qué clase de mal nubla tu juicio ninguno padre yo no lancé ese rayo tiene que creerme claro que tú no lo hiciste el diablo lo hizo por ti es que no lo entiendes hay veces que solo debe dársele una excusa para que actúe y tú se la diste cerré los ojos con fuerza el tono de voz del cura me asustaba sentí la necesidad de salir de ahí y de marcharme lejos quiero irme a casa ya dije alterado debes arrepentirte erico dios te va a castigar si no lo haces su ira caerá sobre ti algún día si no te liberas de tus pecados quiero irme a casa ya repetí y acto seguido experimenté una terrible sensación de claustrofobia quiero irme a casa ya empecé a golpear ya quiero salir de aquí dios santo chiquillo para ya lo último que vi antes de desmayarme por un ataque de pánico fue un burroso padre daniel abriendo la puerta de mi pequeña cabina su expresión se transformó por completo como si estuviera viendo algo en mí que le asustara mucho luego se sentiguó y llamó a gritos a mi madre noté como mi cuerpo flotaba en un vacío oscuro no veía nada pero pude escuchar la voz lejana de mi madre y cómo corría hacia mí precipitadamente mi hijo es epiléptico está teniendo un ataque tenemos que tumbarlo en el suelo con cuidado debo aflojarle la ropa sentí como me quitaban el abrigo y me ponían debajo de la nuca eso mismo por favor tráigame algo que él pueda morder podría tragarse su lengua rápido a partir de ahí sólo percibí intervalos de la conversación entre ellos dos después sus tonos de voz se fueron calmando y poco a poco todo pareció volver a la normalidad antes de caer en un sueño profundo oí como el padre daniel decía no puedo ayudar a su hijo señora lombardo no si no está dispuesto a arrepentirse él lleva el mal en su interior ahora deben marcharse desperté aquella tarde tumbado en mi cama la intensa lluvia se estrellaba contra el cristal de mi ventana y el viento sacudía bruscamente las ramas de los árboles del jardín desde la habitación de al lado escuché a mi madre llorando en la intimidad arrodillado en el suelo de la catedral de barcelona frente a la escena de un fresco que mostraba a dios en el día del juicio final recordé la primera y última vez que me confesé había transcurrido tanto tiempo que no fue fácil rescatar todos los detalles después de lo que me pasó en aquella iglesia de verona me juré a mí mismo que jamás volvería a confesarme sin embargo ahí estaba de nuevo ante dios dispuesto a arrepentirme de las cosas malvadas que había realizado en vida antes de hablarle pensé detenidamente en cuáles iban a ser mis palabras cuáles eran esos actos terribles que podía haber cometido y que ahora perturbaran mi conciencia al poco de meditarlo comprendí que esos actos no existían no porque no hubieran sido cometidos en pecado seguramente cometí algunos sino porque no me arrepentía de ellos fuera culpable o no lo que hubiera hecho a lo largo de mi vida hecho estaba así que ante aquel si realmente existía alguna divinidad tras esas ostentosas pinturas que se veían ahí hablé mira sé que no soy de tus favoritos susurré con un gélido aliento y tal vez por eso has decidido castigarme pero quiero que sepas que haré todo lo que esté en mis manos para superar cualquier adversidad que me pongas en el camino no me voy a rendir no abandonaré no esperes que lo haga jamás me puse de pie en nombre de padres et philis el espíritu santis miré fijamente a los ojos de ese dios malhumorado que juzgaba las almas de los hombres en aquel enorme cuadro para decir finalmente amén parte 16 cambios para bien o para mal la vida está llena de cambios el problema de que sea para mal es que entonces no queda más remedio que apañarse e intentar encontrar ese delicado equilibrio entre lo que querrías que fuera y lo que realmente ha sido después de mi corta reflexión acerca de mi pasado y el posterior intento de confesión podríamos decir que el proceso de asimilación de la información que Aline me proporcionó había concluido mi siguiente paso debía ser el de prepararme para ese cambio que se avecinaba en mi vida o mejor dicho en mi no vida la posibilidad de completar mi transformación de convertirme definitivamente en un ser errante y sin alma que rasga en soledad por los yermos era bastante real y esa realidad me acechaba como si se tratara de una feira la más temible de las criaturas aguardando el momento perfecto para balanzarse sobre mí ocult tratas atrás de cualquier sombra venidera en pocas palabras era una maldita bomba de relojería decidí que lo mejor que podía hacer para el momento era aprender a convivir con ello de nada serviría darme cabezazos contra la pared y gritar ¿por qué a los cuatro vientos? encontrar el equilibrio del que se hablaba empezaba para aceptar de una vez por todas lo que soy un maldito zombie de acuerdo me gusta leer y ver películas pero eso no anula el hecho de que mi naturaleza sea otra al fin y al cabo llevo el mismo uniforme que ellos y tarde temprano me guste o no tendré que unirme a sus filas de todas formas esto aún estaba por llegar y de momento seguía teniendo una tarea pendiente no crean que me había olvidado de que debía de sacarlas de la ciudad ese mismo día y francamente después de lo que ahora sabía me urgía en demasía terminar con ese asunto necesitaba estar solo reflexionar profundamente sobre mi vida y preparar mi alma para convertirme en un asesino devorador de humanos vaya eso ha sonado horrible también pensé en lo que haría con el tiempo que me quedaba quería que fuera productivo y hacer algo que me permitiera dejar un legado quien sabe tal vez hasta pudiera escribir un diario cuando entré de nuevo en la pequeña capilla vi que Annette se había quedado dormida sentada en el suelo con sus brazos rodeando sus rodillas y en la cabeza hundida en ellas procuré no hacer ruido o al menos no mucho paula también seguía durmiendo y prefería que descansaran entonces y recobraran fuerzas antes de tener que hacer otra parada más tarde y que eso no retrasara a mediodía más con afán de no molestarlas decidí dejarlas solas abrí la puerta secundaria de madera por donde habíamos accedido al día anterior y luego apoyé mi oreja en el portón exterior como no capté ningún peligro cercano deslice el cerrojo con cuidado gire del pomo metálico y salí a la calle ya era de noche de hecho una de las noches más solitarias y oscuras que recuerdo sin estrellas media luna se ocultaba tras las nubes que se movían lentamente en sus abstractas formas por toda esta bóveda celeste anduve sin ninguna prisa a través del callejón que llevaba a la plaza de la catedral y sin nada mejor que hacer me senté en la escalinata de la entrada principal donde repasé con la mirada aquel horizonte onírico la quietud de las callejuelas que se extendían a lo lejos bordeando toda la plaza era tan sobrecogedora que casi se podía intuir cómo el tiempo detenía su imperdonable paso prisionero en un espacio que parecía anticipar la entrada a otros mundos una fina capa de bruma emanaba de aquellos umbrales oscuros como bocas de lobo ningún tipo de brisa o viento de levante perturbaba la inquietante paz del lugar pensé que perfectamente podría ser una representación gráfica de cómo debía encontrarse mi alma en esos momentos tan incierta y solitaria después de todo tal vez no fuera el mundo el que se estaba deteniendo sino tan solo mi parte humana buenas noches me dije a mí mismo tras meditar sobre aquello unos segundos luego puse los ojos en blanco y me recosté entre los duros escalones de mármol bajo la gélida intemperie aunque no pudiera el amanecer llegó sin demora con el canto de unos jilgueros y la luz del nuevo día me invitó a pensar que todo acabaría muy pronto era hora finalmente de ponerse en marcha fui a reunirme con ellas de nuevo creyendo que me tocaría despertarlas pero ya lo habían hecho Annette estaba colocándose su faltriquera en la penumbra y al oír el mido de la seco menudo pronto tienes muchacha soltó un suspiro de alivio y volvió a enfundar su arma creímos que te habías largado así porque de eso no te habría culpado sabes tomó su mochila del suelo y se la puso en la espalda lo habría entendido me fijé en el casco del motorista que había tomado prestado el día anterior que estaba a sus pies ella siguió mi mirada con la suya y acto seguido lo tomó y me lo entregó vaya que amable es una reverencia con la cabeza gracias a n extendió la comisura de los labios si no hay de qué en esos momentos me di cuenta de algo si yo hubiera estado vivo seguramente me habría sentido atraído por ella ahora era incapaz de tener sentimientos por nadie pero reconocí que era una mujer bastante atractiva ocurre algo no en absoluto alejé esos pensamientos de mi mente rápidamente mira net dije que la sacaría de aquí eso voy a hacer pero preferiría que no saliera a relucir el tema de anoche ahora no es momento de pensar en eso la verdad es que me distraería demasiado sí de acuerdo asintió dispuesta a hacer todo lo posible por no incomodarme en sus ojos brilló un destello de compasión sé que habría deseado poder hacer algo por mí ayudarme de algún modo pero por desgracia yo no era más que un ser condenado y sin salvación y llegado el momento de irse sabía también como yo que no podría permitirse el lujo de mirar atrás paula le dio la mano y los tres cruzamos nuestras miradas en silencio bueno señoritas esbocé una sonrisa cadavérica en mi rostro hora de largarse de esta maldita ciudad deshacer nuestros pasos hasta llegar de nuevo a la vía la yetana no nos llevó más de quince minutos a partir de ahí nuestro siguiente paso debió consistir en retomar el rumbo que nos vimos obligados a interrumpir el día anterior antes de hacerlo no obstante me adelanté unos metros y me aseguré de que no existieran peligros cercanos por lo que me pareció el analizar el contorno con mis sentidos y el camino estaba despejado ningún arcángel en las inmediaciones seguramente aquel que vimos habría pasado de largo en su incesante patrullaje de aniquilación tampoco capté el rastro de ningún zombie cerca no había nada el sol ya brillaba en lo alto y la gran avenida que nos llevaría hasta la playa se abría ante nosotros como una carretera en mitad de un desierto Anette y Paula se acercaron de nuevo cuando les hice un gesto en el brazo si no nos detenemos puede que en dos o tres horas estemos ya en los límites de la ciudad dije con la vista fija en el horizonte la playa está muy cerca y caminar por ella hasta el norte no debería carriarnos demasiado problemas entonces en marcha exclamó Anette con determinación proseguimos nuestra marcha por la ancha calle hacia el este como exploradores de un pueblo fantasma en algunos cruces el asfalto se agrietaba originando miles de pequeñas cuchillas hormigón que ascendían desde el interior de la tierra la mayoría por causa de los choques entre vehículos durante el apocalipsis algunos debían de haber sido espectaculares recuerdo que vimos un autocar colocado en vertical con el morro colgando a pocos metros del suelo y la parte trasera sostenida entre las paredes sentidas un edificio de viviendas si me preguntan cómo diablos fue a parar ahí les juro que no sabría responderles hay cosas que realmente son del todo inexplicables tras más o menos una hora de camino y después de sortear varios obstáculos urbanos vía la chetana nos condujo al fin hasta el litoral de la ciudad donde aparecimos ante una vasta encrucijada a nuestra derecha a lo lejos quedaba el puerto deportivo enfrente el costero barrio de la ciudadela y a nuestra izquierda nuestro objetivo en que obviamente ahora no eran más que un conjunto de terrazas repletas de sillas y mesas vacías después de parar unos momentos para que pudiera beber de sus cantinfloras tomamos ese rumbo cuando ya casi era mediodía los ánimos de Annette salían a relucir a medida que nos acercábamos al mar la brisa del océano nos llegaba cada vez más intensa acariciando nuestros rostros y ella cerraba los ojos de vez en cuando y sonreía en silencio con el alivio de estar dejando atrás por fin la jungla de cemento y muerte en la que se había convertido Barcelona esto es solo el principio pensé el hecho de haber conseguido cruzar de punta a punta la ciudad con vida no significa que no fueran encontrarse con más peligros en su viaje la mayor del tramo hacia los Pirineos que en improbable caso de que consiguieran llegar en un futuro las obligaría adentrarse irremediablemente hacia el interior del territorio y además solas Annette era una mujer de recursos claro pero incluso para ella iba a ser una tarea titánica en la que ambas quedarían totalmente expuestas a ambigos peligros en más de una ocasión pero en fin ¿quién era yo para borrarle esa sonrisa bobalicona que se dibujaba en su semblante desde hacía ya rato su corazón volvía a tener esperanzas después de mucho tiempo y si no fuera porque soy lo más parecido a un cabronazo frío e insensible le habría dado un par de palmaditas en la espalda y por qué no también habría brindado por ello a medida que pasaban los minutos fuimos acortando la distancia en el paseo marítimo se notaba que tenían prisa por llegar porque se pasaron de andar a un ritmo cauteloso y mansoso a otro más ligero un poco más adelante por los jardines de la villa accedimos al fin a través de una larga rampa descendente a la amplitud de la playa de barcelona sin duda fue un momento emotivo el suelo se volvió blando al pisar la arena fresca y el sonido del oleaje rompiendo contra el espigón nos envolvió como un delicado torbellino parecía que nos hubiéramos teletransportado a otro mundo un alto muro de cemento que se alzaba desde la arena separando la zona urbana de la playa nos ocultaba la silueta de la ciudad lo que nos permitió evadirnos de la visión monótona de aquella barcelona sucia y gris que nos había acompañado durante los últimos dos días paula se soltó de la mano de anet y fue corriendo hasta la orilla con una sonrisa de oreja a oreja como si el resto del mundo ya no existiera se puso en cunclillas y empezó a juguetear con sus manos con la blanca espuma que se originaba con el vaivén de las olas anet decidió concederle unos momentos pocas veces la veo sonreír dijo mirándola con júbilo y se frotó los brazos a causa del frío o tal vez de la emoción a los niños les gusta la playa puntualicé sin que se me ocurriera nada mejor que comentar ambos nos quedamos mirándola parecía disfrutar dibujando figuras con su dedo sobre la arena mojada al cabo de unos instantes carraspeé y señalé hacia adelante y dije bueno solamente nos queda seguir un par de kilómetros hacia el norte y ya estarán fuera de la ciudad anet asintió sin dejar de mirar a la niña como si no quisiera que esa visión acabara nunca si asintió casi como un susurro si salgamos de aquí mientras echábamos a andar de nuevo la mujer gritó su nombre lo cual me resultó un tanto arriesgado paula dejó inmediatamente lo que estaba haciendo se despidió con la mano del muñeco que había dibujado imaginó que alguna princesa o tal vez un pony o qué sé yo y vino corriendo hasta nosotros caminamos un buen rato acompañados por la suave brisa marina conforme avanzábamos íbamos dejando por detrás nuestras solitarias pisadas cuya impresión sobre la playa iba ganando en extensión poco a poco de manera que vistas desde arriba recordaban tres hileras de hormigas que viajaban de punta a otra la arena la arena húmeda y oscurecida se hundía bajo nuestros pies con blancos crujidos empapada por el rocío del solsticio de invierno durante un externo recorrido no escuchábamos ruido alguno excepto el eco del mar cuya superficie centellaba con miles de puntos blanquecinos bajo los rayos de un sol lambarino comparado con el terreno por el que nos vimos obligados a movernos durante los últimos días para ellas dos aquello fue como dar un paseo por el parabiso sin prisas y sin todo ese espectáculo de muerte a nuestro alrededor tan solo nosotros tres de aquella aparente sensación de libertad que la playa nos brindaba anda mascullé casi al final del camino al observar el letrero de un restaurante de mariscos que había a nuestra izquierda por encima del muro del paseo marítimo el rey de la gamba yo solía ir ahí hacen los mejores arroces con bugavante de toda la ciudad si alguna vez todo vuelve a la normalidad les aconsejo que vengan aunque les aviso que no es fácil reservar una mesa Annette hizo una mueca de añoranza eso sería estupendo lo sería pregunté devolviéndole toda mi atención ¿a qué te refieres? me refiero a si serían capaces de regresar a Barcelona después de todo lo que ha sucedido ¿crees que la gente podría volver a retomar las costumbres de antes? que si todo eso solucionara y pasaran digamos no sé 20 años ¿podría el mundo volver a ser lo que era? la mujer echó la vista al cielo donde una pareja de gaviotes surcaba el aire en dirección al mar en búsqueda de alimento luego respiró hondo no lo sé este virus ha causado un daño irreparable a la humanidad el 99% de la población mundial ha muerto y se ha convertido ¿cómo saber a quién pertenecerá el mundo de aquí a 20 años? quién sabe si no quedarán más que hierbas marchitas y los restos de las ciudades aniquiladas si eso es lo que le espera la tierra nadie podrá ser testigo de ello así que finalmente nada va a importar o sí pero si consiguieras una cura todo podría cambiar ¿no? tal vez aún no sea demasiado tarde tal vez admitió tal vez ella podría brindarle un futuro distinto a la humanidad le pasó una mano por el pelo a la niña mientras ésta caminaba cabizbaja ausente de nuestra conversación pues entonces les deseo que tengan mucha suerte bien me detuve ya hemos llegado enfrente de nosotros a unos 100 metros la playa de arena terminaba y salzaban varios complejos de fábricas y naves industriales que formaban los polígonos en los confines de la ciudad los polígonos de Badalona suelen ser una zona bastante solitaria pero será mejor que continúen por esa carretera secundaria que bordea el área señalé un camino asfaltado que seguía la línea de la costa pegado al mar y separado del conjunto de fábricas que solamente hacía esa división unos matorrales y unas vallas de alambrada si se dan prisa van a llegar antes de la noche ser al siguiente tramo de playas éstas cubren prácticamente todo el litoral hasta el norte de Cataluña luego deberán adentrarse en el interior del territorio para alcanzar los Pirineos cuando terminé de darles las indicaciones me froté las manos y me dispuse a decirles adiós no quería alargarlo más de la cuenta me sentí aliviado por haber terminado mi cometido pero nunca me habían gustado las despedidas bueno creo que aquí nos separamos noté noté cierta tristeza en el rostro de Annette nos ayudaste mucho no se me ocurre cómo podría darte las gracias no tienes que hacerlo ¿estás seguro de que no quieres venir con nosotras? mi gente tal vez pudiera ayudarte no, gracias mira hacia el mar las olas morían en la orilla con fluidez y elegancia prefiero quedarme aquí este es mi sitio y tarde o temprano acabaría convirtiéndome en un peligro para ustedes además señalé mi cara con un gesto burlón a mí no me ayuda ni la Virgen María Annette soltó un suspiro de risa luego me miró con sus ojos brillantes a la par que orgullosos y me tendió la mano me alegro haberte conocido Ericko Lombardo le tendí también la mía y las estrechamos con firmeza fue algo insólito como ver la imagen de dos enemigos que se reconcilian en cierto modo nosotros dos éramos esos enemigos que representan a ambas razas los humanos y los zombies dándose la mano y ceñando una tregua en mitad de un mundo de guerra apocalíptica imagino que los dos pensamos lo mismo éramos seres distintos pero a pesar de nuestras diferencias habíamos llegado al punto de respetarnos mutuamente aquel gesto no era más que un símbolo pero un símbolo sin duda de esperanza en un nuevo comienzo devolviéndonos a la realidad paula tiró de mi pantalón para reclamarme atención quiero que te lo quedes dijo ofreciéndome a su osito orly arqueé las cejas sin saber bien qué decía para ser más precisos lo que no sabía era cómo decirle que por nada del mundo quería quedarme con ese horrible peluche pero la niña insistió con su inocente mirada de modo que al fin no tuve más remedio que aceptarlo y forzar una sonrisa Annette soltó una pequeña carcajada adiós Erico me dijo entre risas cuídate mucho adiós contesté con una corta reverencia todo había salido bien las había sacado de la ciudad y a pesar de tener un largo camino por delante Annette y Paula parecían contentas y esperanzadas por fin era hora de volver a casa sin embargo antes de dar media vuelta fruncí el ceño un segundo señale me sentí como cuando te vas de vacaciones y al tomar el avión te da la sensación de que te has dejado algo fue como si el tiempo se frenara en el interior de mi cabeza y acto seguido una chispa de luz me hiciera ponerme a la defensiva había algo que no iba bien Annette captó ese pequeño cambio en mi expresión y en sus semblantes ensombreció de repente un zombido ensordecedor estalló en el ambiente como un trueno y percibí un leve cosquilleo en el abdomen qué mierda al echar la vista abajo vi que mi chaleco estaba empapado de sangre lo palpé con mis dedos y pensé que era imposible yo no podía sangrar enseguida comprendí que no se trataba de mi sangre sino de la persona que tenía justo delante miré al frente y me quedé horrorizado Annette tenía las manos manchadas de rojo y las apretaba temblorosas contra su barriga los labios le temblaban sin poder pronunciar palabra y su tez había palidecido de golpe me miró muy asustada y un instante después su cuerpo flaqueó y se dejó caer de rodillas sobre el suelo Paula la abrazó gritando su nombre repetidas veces todo ocurrió en pocos segundos y en esa breve fracción de tiempo no entendí qué estaba pasando solo cuando Annette se desplomó fui capaz de descubrir a lo lejos lo que había disparado por la espalda una figura voluminosa surgió del interior de las calles del polígono industrial acompañada por el pesado crujido de sus pisadas era como una pesadilla que nunca terminaba se trataba del arcángel el mismo que nos acechó en los almacenes de Zamora la misma bestia inmunta que lucía aquella armadura ennegrecida por las brasas y que avanzaba guiada por esa mirada tan furiosa y perturbada de alguna manera aquel monstruo consiguió escapar del edificio siguió nuestros rastros y estudió nuestra ruta y mientras descansábamos decidió esperarnos escondido en algún lugar de aquella zona de fábricas por donde lo sabía perfectamente que tarde o temprano acabaríamos pasando la terrible verdad era que no solamente se trataba de un cazador inteligente y temible sino que además le gustaba jugar con sus presas mientras se acercaba a su rostro desfigurado mostró una seta antinatural e insaciable de víctimas caminaba desde nosotros sin demasiadas prisas saboreando su victoria al saber que esta vez había ganado y que ya nos tenía abrió sus oscuras pauses y emitió un berrido animal que retumbó en el vacío acto seguido fijó en mi mirada en su mirada estremecedora y penetrante la misma que consiguió incomodarme en nuestro primer encuentro cuando conseguimos escapar por los pelos tenemos que irnos tenemos que irnos dije reaccionando de repente sin quitar la vista de encima de la bestia que avanzaba imperturbable solo 50 metros nos separaban de ella intenté llevarme el brazo de Anette a mi hombro izquierdo para erguirla pero le costaba mucho levantarse había perdido ya demasiada sangre paula sollozando también trató de ayudarla a ponerse de pie pero entonces Anette volvió a desplomarse sobre el suelo asfixiándose entre gritos de dolor la arena quedó cubierta en cuestión de segundos por un tinta escarlata aquel proyectil le había atravesado el estómago desgarrándola por dentro erico 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 aleja la niña de mi balbuceo mientras escupía grumos de sangre que ni hablar te sacaré de aquí Anette negó con la cabeza tenía la mirada perdida y parecía a punto de desmayarse ya no ya no puedo ir a ninguna parte y lo sabes alejala de aquí Anette no puedes hacerme esto me escuché histérico e intenté levantar de nuevo esto no podía estar pasándome no hay tiempo volvió a caerse de rodillas e hizo un gesto de intenso dolor alejala de mi exclamó sacando fuerzas de su flaqueza su respiración era corta y aguitada alejala ya continuó gritando desencancando su rostro mientras intentaba empujarme con una mano para que me fuera lo que hizo que me tambaleara hacia atrás de su cinturón multiuso se extrajo una mano temblorosa una granada y le quitó el seguro manteniendo apretada la leva con los dedos el seguro vete chilló con desesperación al ver que no me movía hazlo hace la vista por encima de su hombro el arcángel ya estaba a escasos 20 metros de nosotros maldita sea Anet le dije al calibrar las circunstancias de lo que me pedía entonces actué sin pensar agarré el brazo de Paula que lloraba gritaba consoladamente y me alejé de allí con toda la rapidez que fui capaz tras cogía varios pasos eché la vista hasta atrás y vi como el arcángel se colocaba por detrás de la mujer con los ojos inyectados de sangre blandió en las llamas de su brazo y la apuntó directamente en la cabeza emitiendo un bramido de triunfo demoníaco Anet de rodillas cerró los párpados como si se despidiera del mundo y apretó los dientes haciendo que las quijadas resaltaran en su rostro moribundo aniquila esto hijo de puta exclamó como si se tratara de una venganza personal sin vacilar ni un segundo hizo un súbito movimiento giratorio y encajó la punta de su granada en el cañón de lanzallamas justo cuando el arcángel abría fuego una súbita y descomunal explosión de llamas y luces cegadoras hizo retumbar la tierra acompañada por el violento estallido de mil truenos la onda expansiva nos alcanzaba a Paula y a mí y nos empujó contra el suelo entre una tormenta de arena y humo negro instantes después me llegó un fuerte olor a gasolina y a metal candente lo primero que hice cuando pude abrir los ojos fue comprobar que la niña estaba bien permanecía tumbada mil algo algo desorientada y tosía asustada pero por lo demás parecía no haber sufrido ningún daño me costó ponerme en pie las piernas no me respondían muy bien y mi vista algo borrosa estaba desenfocada con cientos de puntitos intermitentes inundando mi campo de visión cuando lo conseguí fui dando tumbos en dirección a una humareda oscura que sendía unos restos tortuosos y calcinados debían de ser lo del más estrecho cuerpo del arcángel el cual yacía cementerrado en la arena las llamas aún brotaban de su armadura retorcida y arrugada de forma imposible la habían desaparecido a casi todas las extremidades y tenía el tronco despedazado no seguía vivo seguí mirando a mi alrededor en busca de a net entre el humo y la pulvadera pero no vislumbraba bien y eso solo contribuyó a aumentar mi frustración la situación en la que ahora me encontraba se iba procesando en mi cabeza a pasos agigantados una situación que por nada del mundo podía permitirme de ninguna de las maneras podía aceptar que a net se fuera ¿cómo podía haberme hecho esto? ¿acaso no había entendido que yo no podía hacerme cargo de esa niña como con 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 paula? grité a su nombre repetidas veces angustiado al pensar que todo aquello hasta que al fin detrás de una cortina de humo me pareció ver algo una figura difuminada en aquella dañada porción de la playa ay no pensé mientras me acercaba no 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 era net estaba destrozada tenía la cara y el cuerpo extremadamente mayugados y la piel chamuscada también le faltaba el brazo derecho pero seguía con vida respiraba con mucha dificultad y sus ojos ciegos y abiertos de par en par se perdían mirando hacia el cielo su cuerpo sufrió espasmos incontrolados y de su boca salían diversos hilos de sangre ¿eh? ¿eres tú? musitó de forma imperceptible anegada en un mar de sufrimiento me puse de rodillas y agarré su mano ensangrentada como yo llevaba los guantes del uniforme policial era imposible que se contagiara por contacto una circunstancia que sin lugar a duda habría sido aún más terrible si es que podía haber algo más terrible de lo que ya estaba pasando tranquila susurré con mi voz rota es es estoy aquí paula ella está bien procura no hablar la niña apareció caminando por la arena con unos enormes lagrimones resbalando por sus rojizas mejillas al ver a su benefactora tumbada de aquella manera fue corriendo hacia ella y se dejó caer a su lado hundió la cabeza en su hombro y rompió a llorar desconsoladamente los ojos de Annette se humedecieron erico articuló con terrible esfuerzo lo siento lo siento de verdad sé lo que dijo de verdad incluso en la hora de su muerte sus últimos pensamientos fueron para pedirme perdón un perdón sincero y desesperado al comprender qué clase de legado me dejaba al marcharse después de aquello la dio la cabeza y finalmente pudo irse en paz le cerré los ojos con mis dedos y me quedé en silencio contemplándola bajo la bóveda celeste yo era incapaz de llorar pero en esos momentos desee poder hacerlo con todas las fuerzas que aún me quedaban en mí en mi muerto cuerpo en mis manos estaba tomar la decisión más difícil de toda mi vida la decisión sobre qué hacer con la niña soy un zombie ¿entienden? no podía hacerme cargo de ella la idea de cruzar el país con una niña de 8 años a cuesta ser impensable y disparatada los Pirineos una trampa mortal para mí y mi condición inestable en peligro constante para ella por no hablar de la infinidad de amenazas que últimamente pasaban con sus anchas por el mundo pero tampoco podía dejarla a su suerte podría ser que mi aspecto fuera del de un monstruo pero no era ningún asesino y abandonarla habría sido poco menos que un asesinato miré a Paula intentando encontrar una respuesta ella seguía llorando desfallecida y acariciaba el pelo de Annette con sus manos como esperando a que despertara de nuevo todas esas reflexiones maturdieron como cien cuchillas clavándose de forma despiadada en mi cabeza me llevé las manos a la cara y de repente sentí un fuerte mareo seguidamente probé a ponerme en pie y entonces me asaltó una sensación que me resultó extrañamente familiar una especie de premonición que me impulsó a mirar al frente en la distancia erguido sobre la arena me encontraba se encontraba Eric el fantasma que me visitaba en mis repentinas alucinaciones permanecía quieto con sus dos manos apoyadas en un bastón de puño de marfil mientras me observaba con una sonrisa en sus labios como si todo aquello le resultara sumamente divertido de pronto se echó a reír a plena carcajada y no dejó de hacerlo su poderosa risa retombó en el interior de mi mente y su estremecedora visión no fue más que el macabro recordatorio de aquello en lo que me estaba convirtiendo mi parte humana disputaba una carrera contra el reloj y tomara la decisión que tomara no podía demorar el momento o posponerlo debía hacerlo ya y no mirar atrás se los dije la vida está llena de cambios aquella niña fue el futuro era el futuro protegida y custodiada por Annette me atreví a creer que todo era posible que tal vez podrían llegar hasta la frontera y salvar el mundo que todo podía cambiar y volver a ser como era antes y yo podría regresar a la tranquilidad de mi apartamento y afrontar mi destino con la satisfacción de saber que había contribuido en algo pero Annette ya no estaba para llevar a cabo esa tarea y eso bueno eso lo cambia todo fin de la primera parte ¡Gracias!